¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 178. Así no hablabas cuando nos vimos ahorita. Oye, qué pedo. Hola, amigos. ¿Cómo es? ¿Por qué finges, cariño? El aplauso fue. Bien, nada más que eres aquí con nosotros. ¡A los amores de la casa! Ya quería estar aquí. No mames, no mames. Qué chingón. Pocas veces he venido a trabajar tan contento y tan emocionado como hoy. Muchas gracias por venir. No, no mames. Sí, primera. Y prepárate. Espero que vengas ganoso. No, gracias. Vengo ganoso y ve. Con tu cafésote, ¿no? A eso venimos. Me quemé el hocico, cariño. Me quemé el hocico. A mí también se está calentando, ¿eh? No, Adal, no mames. De verdad. O sea, yo ya tenía, ya teníamos la fortuna de conocerte por alguna vez haber trabajado contigo en algo. Pero no mames, tenerte aquí sentado platicando con nosotros, echando desmadre, es un honor y una maravilla. O sea, crecimos. Ahora sí que el típico crecimos contigo, pero es... Crecimos contigo. Yo me siento chabelo, culeros, ¿no? Crecimos contigo. Pero está cabrón, güey. Otro rollo. Lo hemos dicho en muchos de los podcasts. Otro rollo los martes era, me vale verga, mamá. Si quieres que me duerma a las ocho, voy a ver otro rollo. Fíjate que era algo bien chingón, primero. Les agradezco la invitación de parte también de la oficina, de todo el mundo. Yo les agradezco la invitación. Pero esto que dicen es chingón porque en aquel entonces decíamos, mientras más podamos en tele abierta hacer algo disruptivo, los chavos se van a juntar con nosotros. Entonces es como AMLO diciendo que es una estrategia lo de los pobres. Eso era el rollo. Era hacer que los chavos estuvieran en contra de lo de los papás. Y decir, hijos de su pinche madre, decía así en el programa. Y era, oh, dijo, dijo eso. Es que si en tele abierta que dijeras eso, sí, no mames. Era el Inge Su. Sí. Inge Su, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con Inge Su? Como Inge Su puta madre, pero lo disfrazó. Entonces era, ah. Pero el papá quería verlo, el hijo mayor quería verlo, y el hijo más chico quería verlo. Entonces se prendían tres televisiones en la casa. Entonces esa fue la estrategia que hicimos de seamos como nosotros. Por eso yo creo que la gente mamó mucho. Son amigos que están haciendo un programa. Claro. Eso fue el rollo. Tú podías ver al derecho y al derbez, ¿no? Sí, sí. Y tú decías, pues sí, pero son actores que él contrata, ¿no? Sí. Acá es una bola de amigos que hicieron hacer un programa. Claro. Ese fue el rollo del otro día. Conectas mucho más con la audiencia. Es mucho más la onda de quiero ser así, así me gustaría hablar, así me gustaría dirigirme. Pero también siento que siempre ubicaste en dónde estaba tu límite de tampoco que lo prohibieran, ¿no? O sea, como que eras el que le jugaba y decía groserías, pero realmente no las decía. Pues es que era tele abierta, cabrón. Claro. Pero se hace cuenta, en mi casa, el único permiso que tenía yo para en un día de la semana desvelarme era el martes. O sea, tampoco era como Dragon Ball, que era, no, sangre sí no puedes ver en la casa. Como que Adal Ramón es del límite. Sí, pero en otro bello hubo chichis, hubo playeras mojadas, hubo señorita table. ¡Mames! O sea, tus papás yo creo que no estaban enterados. Que ya ganabas el monólogo. Y dice, ay, que vea el monólogo y una canción. Sí, 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 de repente un pezón. ¡Sí, sí, los gramos! Sí, o sea, hubo un pelo que fue de mí. Claro. Señores, ya lo están viendo, cabrón. Finche generación perdida. Ya te llegó tu atolito. Oye, ¿sabes qué? Es que yo el cappuccino, sí, pero un juguito de manzana, sí me chingo. No hay nada como un sidral, Mundet. Uy, hasta aquí se siente el árbol de manzana. ¡Hasta con semillas! Manzana orgánica. ¿Sabes qué era lo chido? Que el programa fue un talk show a la Mexa. Yo fui uno de los chavitos que descubrió, cuando estaba muy chavito, descubrió a Johnny Carson. ¿Ya se había intentado? En México lo había querido hacer muy a otro estilo. Verónica Castro, como la noche no. Sí, muchísimo más conservador. Sí, más conservador. Y no había un opening de stand-up o monólogo. ¿Cómo con Johnny Carson? Exactamente, con Johnny Carson era el monologue. Que realmente mucha gente decía, es que el stand-up, es que desde la tele gringa no le llamaban stand-up en la tele. Era stand-up en el bar. Sí. Era en el bar, en el teatro, pero Johnny Carson lo llamaba my monologue. O sea, era mi monólogo. Sí, a la fecha en España son monologuistas. Monologuistas. Entonces, yo decía, es que si ahorita, imagínate, hace 27 años que empezó otro rollo, por ahí 27, 28, si lo hubiéramos llamado stand-up, la gente era como, güey, no mames, yo usaba la gorra rota de Abercrombie y la gente hablaba por teléfono y decía, díganle al conductor, porque no sabía ni mi nombre al principio del programa, díganle al conductor que trae la gorra rota. Que no mames. Alan trae su gorra rota. Sí, sí, sí. Alan, Alan. Porque es la A y la F. Adal Famones. Adal Famones trae la gorra rota. Consígale más, no mames. Sí, sí, no mames. Entonces, era el rollo de decir, no podemos llamarle stand-up. Y la gente hubiera dicho, stand-up. Desconocían por completo el género. Se desconocía. Y de menerga. Y nosotros, en aquel entonces, recordarás que Polo Polo ya existía. Sí, sí. Polo Polo hacía su show. Y no era, era un monólogo. Era un híbrido, ¿no? Era un híbrido entre chiste actuado, chiste alargado. Sí, sí. Nadie como él. Eso sí es, me quito el sombrero. Nadie como él. Pero tenía sus cantantes, tenía dos, tres chicas. Claro, estaba mucho más acostumbrado a lo que se conocía de comedia en México, del remate atrás con batería, ¿no? Exactamente. Y justo ponerte tú en la situación del chiste, no abrirte como cuando es un monólogo que estás observando. Claro, ustedes acuérdense que él podía contar la famosa carrera de Tampax y de toallas femeninas. Sí. Y adelante va, no sé qué, cótex, cótex, adelante por una cabeza, ganó. Tampax por un hilo. Sí. Y se aventaba toda la narración. Sí. Y decías, está hablando de un chiste de toallas femeninas. No era una comedia de observación. Claro. Sin embargo, era una comedia que llegaba a tomar algo cotidiano y lo destruía totalmente frente a tus ojos. Sí, lo desmenuzaba. Sí, era una completa reinterpretación de un chiste. Exacto. Mientras mucho era como, me lo aprendo y lo cuento. Exactamente. Era, bueno, yo lo voy a hacer así. Yo lo voy a convertir en 15 minutos de rutina. Sí, sí, clara locura. Y en 15 minutos decía tres veces, riata, verga. Yo me acuerdo de un show que vi, de tantos que vi, por lo que decía, señores, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Y que esto que el otro, el clásico, ¿no? Que esto que el otro, salud. Y estaba licenciado aquí con su nalga, que trajo, licenciado. Y dice, la otra estaba más nalgona. Este, buenas noches todos. Señores, esta noche se va a decir pito, culo, nalga, pelos pa' noche. O sea, decía todo. Y decía, señores, ya dije todas. Si nadie se levanta es que no hay ningún problema. Sí. Comenzamos con el show. O sea, él reventaba todo. Sí, acolchonaba. Sí, decía, yo ya caí en paracaídas, porque ya dije, se va a decir de todo. Sí, sí, sí. Ahora, de repente dices, pues chinga, sigue el siguiente chiste. A ver si la comunidad no se enoja. A ver, ¿qué grupo no se creó ahora? A ver, ¿qué grupo? Sí, sí, sí. Tendrías que empezar tu show con odio a los gays, a los trans, a los negros, a los blancos. Alguien se quiere ir del show. Alguien se quiere ir del show. Todo lo que termine fóbico, sí soy. Ay, cabrón. Había que hacer el experimento un día, ¿no, güey? Había que hacer el experimento. ¡Salud! Digo, ¿cómo salud con manzana? Soy un pendejo, cabrón, ¿no? Pero salud igual. No, salud igual. Ahora que mencionas esto de Polo Polo, yo me acuerdo cuando anuncian que va Polo Polo al programa. No mames. Qué maravilla. Fue épico. Sí, fue épico. Tú ya habías tenido contacto con Polo Polo. Habíamos coincidido en plazas. De repente yo estaba en Chicago, estaba yo en el famoso Bean, y estaba en la foto y decía, ese que está delante me la chupa. Y yo volteo a ir a Polo Polo. Yo, ay, cabrón. Sí es cierto, pero no lo digas, ¿no? Sí habíamos coincidido en plazas. De repente es, Polo Polo estuvo ayer. Y yo decía, ah, con razón lo de arriba no se llenó. ¿No? Entonces sí coincidíamos mucho en plazas y él sabía que yo lo mamaba. Él, él... Es que justo me imagino también para ti. Si alguien le puede decir a Polo Polo, lo mamo, lo mamo, lo malo. Sí, sí. Estaba muy cabrón. Y justo regresando a lo del stand-up, tú sí, pues lo que decimos, fuiste yo creo que el primero en abordar como tal el monólogo. Sí, a ver, cuando nosotros empezamos a hacer comedia de stand-up y en los bares en esa época, hace 10 años le tenías que explicar a la gente que era antes de arrancar con el show. Y siempre un comparativo que usábamos era como, ¿veían otro rollo? Sí. Es el monólogo. Exacto. ¿Y dónde está Mauricio y yo? ¿No? Sí. ¡Ah, el que era carnal! Bueno, quiero decirles algo que yo realmente... Me voy un poquito más para atrás. Yo un día encuentro un disco de 33 revoluciones. Eran 33 y un tercio o algo así, ¿no te acuerdas? El non-play. El non-play. Y entonces... Asumió que tú te ibas a acordar. Sí. Yo me acuerdo que vi y decía Producciones Cisne y decía así en la portada Prohibido en televisión. Entonces yo me acuerdo que lo saco de la consola. La famosa consola Stromberg-Carson. Con su agujita. Y entonces le hago así y yo... Y empezó... Con ustedes. Juan Verdaguer. ¿No les suena a ustedes Juan Verdaguer? Juan Verdaguer. Y yo... Madre, el disco no decía nada. Y empieza un comediante... Un comediante con acento argentino. Y yo decía... ¿Qué hace este disco aquí? No había nada pelado, no había nada. Pero era chiste tras chiste tras chiste en vivo. Y yo dije... Juan Verdaguer. Me aprendo lado A y lado B cuando estaba en la prepa. Yo llegaba a la escuela. Y yo decía... ¡Que se pare! ¡Ándale enfrente! ¡Que se pare! ¡Ándale enfrente! Y yo decía... ¡Ándale! ¡Dinos lo del patio que estabas contando! Y yo... Y dice... ¿Saben lo que significa estar... ¿Saben lo que es una playa nudista? Y la gente... ¡Áh! Y yo lo actuaba y tenía que decirlo en argentino. ¡Guau! Claro. Si no, no me salía. Sí, así te lo aprendiste. Así me lo aprendiste. Una playa nudista es aquel lugar donde uno camina horas y horas y no me una sola cara. Entonces, era un chiste tras otro, tras otro. Y yo decía... Juan Verdaguer, Juan Verdaguer, Juan Verdaguer. ¿Quién es Juan Verdaguer? No lo sé. Años después hago Cantando por un Sueño, uno, dos, tres. Y me hago gran amigo de mi querido desaparecido y extrañado Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Y estábamos en un restaurante ahí, argentino, comiendo unas carnes, todo el rollo. Y decía... No, hombre, Adal. Es que tú, puta, me recuerdas a alguien... Mi primer trabajo fue con mi tío. Era comediante. Y fue mi primer trabajo en mi vida. Yo llevaba su traje. Era su secre, ¿no? Y yo decía... Ah, mira qué padre. ¿Y qué hacía tu tío? Y era comediante, Juan Verdaguer. No, madre. O sea, me quedo yo frío y empiezo. Una vez conocí a una enfermera. Conocí a una enfermera y todos le llamaban, todos le decían a la enfermera, le decían... Le decían la... Ya no me acuerdo tanto de los chistes. Le decían la... Ay, se me va. Pero otro de los chistes era... Aquel día que mi padre salió, éramos tan pobres que mi padre salió a buscar un árbol de Navidad. Vivimos seis años arriba. Entonces, se queda Diego viéndome y le salen las lágrimas. Y yo decía, güey, no mames. Era tu tío. Él era, Juan Verdaguer. Digo, mi primer contacto con el stand-up... Qué cabrón, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? Fue él, cabrón. Fue él. Entonces, el público, compañeros de escuela, me conocieron queriendo hacer stand-up en prepa. Pero estoy hablando de prepa de hace... 1943 era. Todavía no estaba... Estaba estallando la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía cinco años. No, pero... Sí, estoy diciendo que... Yo tú dices esto. Sí se lo creo. 1943. Sí se lo creo, cabrón. No, pero... ¿Cuándo lo corrió? ¿Cuándo fue otro rollo, cabrón? Pero realmente fue hace muchísimos años. Yo creo que sus papás estaban chavos también cuando yo era ese chavo que soñaba hacer stand-up. Y Juan Verdaguer fue mi primer golpe directo al stand-up. Qué cagado. Muy cabrón. Y entonces decía, ¿y aquí quién lo hace? Pasan los años y descubro el cassette de Polo Polo. Ah, ya le puedes voltear, Ricardo. Sí. Ah, sí, Juan. Yo sí, eso sí lo escupe. Eso sí lo escupe. Sí. ¿Te hacías con la pluma así? Sí, sí, sí. Con la plumita. O el ocho track. Sí, sí, sí. Pero eso fue lo que quise hacer siempre. Siempre quise... Era el payaso de la casa, el payaso de la escuela. Siempre quise hacer esto. Sí, claro. Pero qué cabrón que a la fecha es el único programa con ese formato que ha funcionado en el país. Y el de Jaitovich. No, Jaitovich. No, Jaitovich, hombre. Ahí hace su luchillo. Ahí va, ahí va. Y el de... Y el de Re Franco. El de Re Franco. Un parteaguas. Un parteaguas. Un partida de madre. Pero no, un parteaguas, ¿no? Que todas las invitadas que otros me decían, no, ese no. Sí, iban para allá, ¿no? Sí, pero muy bueno. Lanzaban su disco ahí. El de Jaitovich siempre era ese programa que te hacía pensar, ah, de tener muy buenos contactos. Y los tenía. Y los tenía. Sí que decías, ¿qué hace ahí Maribel Guardia en un sketch a las 3 de la mañana? Claro. Sí. Sí, a mí me tocó ir a los primeros programas de Jaitovich. Amigo, chica, tu madre. O sea, aguántate, cabrón. Sí, güey, somos comediantes. Aguántate, cabrón. Se te manda un respeto y un saludo. Un respeto y un saludo. Sí. No, pero Jaitovich me decía, Adal, vuelve al programa. Es que dice, no, amigo, ya fui. Sí, pero hace como 5 años. Sí, pero ya fui. O sea, con eso tuve. Es que nadie quiere volver a mi programa. Digo, contrátate artistas argentinos, peruanos. Hay un chingo de gente salvadoreña que quiere venir acá, güey. No, pero. Pura pinche salvadoreña. Pucha en sus sketches. Tú, tú, tú. Oye, pero realmente, fíjate que nos tocó, siempre he dicho que nos tocó la tormenta perfecta. A otro rollo le tocó la tormenta perfecta. A ver, hay muchas cosas que criticar. Y no nada más de otro rollo, de cualquier programa hay muchas cosas que decir. Es que, es que, si lo hubiera, es que. Pero la crítica es a posteriori. Es que, justo, hay que considerar a los tiempos la época y la perspectiva que se tenía de televisión y de, este, de romper en esos momentos. O sea, hay veces que envejece muy bien, hay veces que envejece no tan bien. Pero justo hay que entender el contexto de la época, ¿no? Y otro rollo, ah. No, y sigue muy vigente. Ha estado vigente. O sea, tú te metes ahorita a YouTube. No mames, los monólogos 9 millones, güey, 12 millones. Y ves los comentarios. Y yo veo un puto peso. Y ves los comentarios y hay gente que. ¿Qué monetiza lo mío? Que lo vio ayer y que pone, no mames, estoy cagado de risa. Sigue siendo memes el cuando te pusiste. Juan Berrager, güey. Don Juan, ¿vesiste la pelota como de Darketa? Ese sigue siendo un meme súper vigente. Sigue saliendo siempre que hay algún meme así como de alguna chava súper progre, ponen esa foto. El gran carnal, lo veíamos más que Big Brother, güey. A ver si pones la foto. Bueno, fíjate, déjenme. ¿Tuvo más rating? Sí, tuvo más rating. Ahí está, fue una portada, por ahí debe estar, fue portada del Gente de Reforma. A ocho columnas la portada de la sección de gente que decía, el carnal le gana al brother. O sea, Big Brother era la gran apuesta de Televisa. Y de repente una sección de un programa que era otro rollo, la sección le gana a la producción millonaria de Endemol. Y entonces era como, ¿cómo? ¿Cómo? Le dije, pues hice la parodia. Y estuvo muy cagado porque yo iba llegando a Blockbuster. Güey, los Blockbuster, cabrón, que llegábamos por la... Los Blockbuster. Esa experiencia es extraña, ¿eh? Qué chingón. Llegar a escoger. Estás en los pasillos. Y no ves nada y ahí estás en el pasillo. ¿Sí será esta la buena? ¿Será esta? Y dice, amor, ven, ven. Y si nos chingamos esta. Y dice, bueno, va. Llegabas a la calle y dices, ay, no la tenemos. Ya están todas rentadas. Que veías que no tenía ninguna atrás. Y le decía, oiga, ¿por qué me está cobrando esto? Es que no rebobinó su cinta. La tirabas en el buzón sin rebobinar y te cobraban. Hijos de su madre. Es cierto. Entonces, yo iba llegando a Blockbuster. Qué momentos. Y yo me acuerdo que iba llegando a Blockbuster y Consuelo Duval iba saliendo de rentar películas. Y digo, ¿qué pedo, Consuelo? ¿Cómo estás? ¿Qué bla, bla? No, bye, bye. Y digo, bye, Consuelo. Se va Consuelo y la hago. Y me acuerdo que iba yo con mi ex. Y me freno y la hago. Güey. Hoy en la noche. Era domingo. Hoy en la noche entran los habitantes del primer Big Brother. Entonces, me quedé y la gente pitando. Te lo juro. Pareciera. De película. De película. Y me quedo así. Pie, pie. Y yo. Volto y le digo. Pero así como película. Consuelo Duval imita a Adela Micha. Adela Micha es la host de Big Brother. Hoy entran. Era domingo. El programa era martes otro rollo. Y le hago. Me aviento. Pe, 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 pe. Me aviento. Llego. Le hablo a Lalo Suárez. Le hablo a Jordi. Señores. Déjenme escribir ahorita. Déjenme escribir todo el pedo. Y eso se va a llamar el gran carnal. Pe, pe, pe. Le dijo. Tiene que salir el martes. Pero Adela escenografía. Foros. Vale madre. Entonces escribo el domingo en la noche. El lunes lo entrego. Y comienza Lalo Suárez. La producción. Y dicen. Adela tengo que ir a ver cómo están construyendo Big Brother. Y entonces él ve. Copia todo el rollo. Y dice. Paredes así. El rollo tal. Y se van a tener algo que se va a llamar el confesionario. Y le dice. Hay una puta para que te pongas pilas Roxana. Y le dice. ¡Salud! Es que ahí salió Deyanira. Claro. Ahí salió. De ahí salió Deyanira. Que trascendió todavía. O sea. Más allá de incluso el gran carnal. Y el personaje de Lalo España. Sí. O sea. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la doña? Margarra Francisca. Sí, Deyanira. Y Margarra Francisca. Y Margarra Francisca empezó también. Ahí empezó. Ahí empezó. Ay, cabrón. Eso sí no me acordaba. Ahí hicimos los personajes. Que sí tengo que decir que Lalo se aportó. Él sí fue el que dijo. Me gustaría ser a la quesadillera. Pero lo más cabrón es que. Qué bonita. Qué buena. Era tan elegante. De decir que Deyanira Rubín no fue su personaje. Diciendo el de Lalo si era de él. Vamos a tener un pedo de derecho. Hace cuenta. Margarra Francisca de las Nieves. Dicho espíritu. Fue muy sutil va a decir la Roxana. No, Roxana estudió. Roxana le dio el carácter y el personaje. Ahora la pobre tiene que ser de Deyanira Jave. No, realmente. Como Kiko cuando se tuvo que ir a Venezuela. Vamos, vaya, adiós. Oye, si se fue a Venezuela, ¿no? Oye, ya deja Kiko, cabrón. Ya no va a ser el personaje. Pues es que ya, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Es que también hacerle... Y que papá lo cree toda esa mesa. Ya también los cachetes se le inflan hasta como por acá. No, pero Carlos Villagán, mis respetos, ¿eh? Mis respetos porque su personaje lo construyó de tal manera. O sea, desde que él lo hizo en el set y propuso el hablar y hacer y todo, ve nada más lo que ha durado. Sí. Está cabrón. Sí. No, 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 mame. Y tú que estuviste en una posición similar con la misma empresa en el que también habían otras personas haciendo personajes en tu programa. ¿Cómo ves toda esa polémica de los personajes de Chespirito? Híjole, es que yo, yo, mira, nada más para que vean la nota que salió hace cinco días. Ahora resulta que los actores, y ahorita retomo lo que dices, ahora resulta que los actores de Hollywood, ya no sé si se aplica en el resto del mundo, que actúen en una película y se les vea el tatuaje que un tatuador les hizo, van a tener que pedirle permiso al tatuador porque es su obra de arte. Entonces, imagínate el pedo, entonces, imagínate cómo hacer el maquillaje. Ya, valió. ¿Pero qué no te la venden? En teoría te la están vendiendo cuando te la hacen, ¿no? En teoría, en teoría se supone que yo ya te pagué por un servicio, ¿no? Pero a lo que voy es, tú haces un personaje. En el caso de Roxana, para aclarar, digamos, es una tebolera, bla, 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 pero ella lo creó. Ella dijo, ¿y si usa una faldita corta y si masca el chicle? Claro. O sea, ella creó el personaje. Ella le dio vida a ese concepto. Por eso, por eso el personaje le pertenece a Roxana. Claro. Porque yo lo único que propuse fue una tebolera, pues, no sé, pongámosle que vive en alguna periferia de la ciudad y ella defiende el tebol y todo el rollo. Pero ella se puso a darle el carácter. Dijo, quiero que sea rubia, totalmente rubia y con el chicle. ¡Ay, pues, manito! Y de ella fue la frase de, yo considero que el tebol debe considerarse deporte nacional y debería ser hasta deporte en las Olimpiadas. O sea, ella creó el personaje. Sí. Entonces, lo que pasa es que el que sí llegó con el nombre de, oigan, y si hacemos una quesadillera que es bien cabrona y todo, fue Lalo. Luego le escribimos a ese personaje. No, claro, como en cualquier producción, ¿no? Pero yo lo que creo es, tú no, yo, se me hace bien injusto que una persona de tu staff que hace un personaje te tenga que pedir permiso para explotar el personaje que a tu programa le dio rating. Sí. O sea, no. Lo del compayito, no mames. No. O sea, para usar su puta mano. No, el güey no puede ni hacer huevos en la calle. Pero, ¿quién dice? ¡Ey! Ese era el compayito. ¡Eso es Televisa, güey! No, no, pero Televisa tiene razón. Y siempre la ha tenido. Siempre la ha tenido. Y quien diga algo de Televisa, aquí estoy yo. Ya firmamos con Televisa, pero ya está como que el regreso, ¿no? Ya está. Decíamos que el pobre Norteño no lo deja ni jalársela porque se la chupó el compayito. Sí, claro, claro. O sea, no puede ser posible, güey. O sea, imagínate que tú dependes de la pinche mano toda tu vida. Sí, güey. Entonces el cabrón está así. Acepta por esposa. Voy al anillo. Con la otra mano. Sí, cabrón. No puedo usar la mano en nada, cabrón. Imagínate. Pero yo sí creo que el creador del personaje no solamente es el escritor. Es una co-creación. Claro. Sí, claro. Porque por otro lado, también en alguna entrevista escuché alguna vez a Roberto Gómez Bolaños diciendo, pues, eso de que lo creó el actor. Yo lo mínimo que le pido a un actor profesional y preparado, lo mínimo que esperaría, es que entregue bien el papel que el estilo es el que pida. Pero por otro lado, lo que dices tú, por más que me lo pidas, la esencia se la estoy dando yo. Claro. O sea, yo sé de dónde nace. Vámonos a la película, vamos a la película de Joker. Cuando Joaquin Phoenix propone la escalera, el rollo, el hacer todos estos movimientos y todo el rollo, dices, a ver, yo soy el director, pero este cabrón hizo el personaje. O sea, no nos podemos equivocar en eso. ¿Cuántos jugazones no ha habido, no? ¿Cuántos? Sí. Entonces, al final de cuentas, entonces, la ley debería de cambiar. Yo escribo un guión, pero a la hora de que yo te contrato de actor, te tengo que ceder derechos de este rollo. Sí. Pero entonces, ¿cómo? O sea, no puedes decir, nunca vuelvas a ser aquí. Estoy hablando, doña Florina Mesa, perdón. Estoy hablando en mi idea. O sea, obviamente, si usted no está de acuerdo, no está de acuerdo, pero yo sí creo que deben de ser también co-creadores y co-dueños, co-propietarios del personaje. Sí, yo creo que más bien ahí también. Ase me arme un pedo. O sea, ¿qué me pusieron en el jugo de manzana, güey? Dije cosas que nunca quise decir, güey. Ya, Florina. ¿Quién más juguito? ¿Más juguito de manzana? Sí, por favor. En el Tetra Pak. Entonces tenemos más juguito, ¿no? Ese Tetra Pak. Sí, ahí está. Ese de ahí. El de cristal cortado. El de cristal cortado. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es penderos. Uno queriendo no decir que es whisky. Pero no, güey. Le tocó vivir una época de Televisa omnipotente, poderosísimo. Yo creo que también fue un capricho de, no, 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 aquí mando yo, del tigre, de decir, te vas a la verga, mando yo, que está completamente injustificado, ¿no? Porque al final Kiko se lo dio él, güey. Que qué bueno que lo retomó, pero justo Ricardo y yo no estábamos aventando lo que hacía en Venezuela. Decías, no, man, también qué parte no era lo que escribía Roberto, güey. Es que se necesita el genio también. Sí, sí. Cómo es una mezcla de las dos cosas. Claro. Los personajes secundarios de la versión venezolana de ese programa, sí, eran muy malos. Sí, 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 muy malos. Yo cuidé, yo cuidé mi cerebro y no vi nada de eso. No, es como, yo veo porno, pero light. Sí. Yo veo porno light de A, O, A y ya. O sea, se acuestan, no se ven órganos sexuales y de repente ya es otra escena, ¿no? Yo me cuido mi cerebro. Sí, que se ve la pubis así, y corta, ¿no? No, como que A, O, calzón, calzón, húmedo, ya, ¿no? Le gusta ver el japonés, porque ahí no te lo enseña. Y nomás oye. Sí, como que vi mucho hentai. También tuviste mucha inspiración de comienzo en japoneses, ¿no? Sí, 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 sí. Otaku. No, algo que la verdad en la siguiente cromada de rifle, algo que también haces maravillosamente es que cualquier texto que te entreguen, güey, tú no mames, qué manera de... Ah, sí, vamos a hablar de esto. Me contaba Gon, al que le mandamos saludos, que escribió para ti en Están Parados. Pero decía, güey, yo le entregaba a una mamá así, y a Adalas, y una cosa de este tamaño. O sea, la capacidad que tienes de observación, de entregarlo con ese carisma, está cabroncísimo. Eso también fue gran... El monólogo, creo, no sé yo de ratings, ¿verdad? Pero el monólogo creo que... Era de lo más alto, ¿no? Era de lo más alto. Sí, sí. Era de lo más alto, y entonces decía, chingado, es que está al principio el programa. Entonces teníamos que decir, y en un rato no se vayan, porque vamos a tener un coche desde 10 pisos de altura. Tenía que decir algo, porque entonces la gente era, estoy en el monólogo, ya le voy a pagar, pero bueno, está Robbie Williams. Es que exacto, o sea, ya cuando ya estaba bien posicionado. Espérense, porque va a estar YouTube. Van a venir ellos, va a estar la cotorriza. Y Sylvester Stallone. Y si da chance, y si da chance, Will Smith. Entonces, fíjate que el monólogo siempre fue lo que vendió. El monólogo nos llevó a muchos países, a otros, inclusive yo me acuerdo una vez que me fui con mi ex y aterrizamos en Hawái, y yo me acuerdo que venía muy saturado, fechas, giras, rollo, o sea, había... Me encantaba porque yo le decía en mi otra vida, le decía yo a... En mi otra vida. Le decía yo a mi ex, le decía, ya no puedo más, no duermo, no estoy en el estrés. Y decía, ¿de qué sirve ganar tanto dinero si no tengo ni el tiempo para gastarlo, ni estoy estresado? O sea, ¿dónde voy a acabar en el hospital? Entonces, un día dije, vámonos a las Islas Pichi. Entonces, grabé como dos, tres programas y nos fuimos. Y me acuerdo perfectamente, de verdad, lo juro por Dios, llegamos, ponen la escalera en la pista del avión en Hawái, y yo digo, a gozar, no me vale madre. Bajo, y los de las escaleras dicen, pinche hada, oh, digo yo, en Hawái, yo. Y yo, claro, pues hay colonia de hispanos en todo el mundo. Entonces, estábamos en Borabora y era, ese hada, chinga tu madre, güey. Y yo, entonces era, no puedo andar en pelotas en una playa nudista, ¿no? Me acuerdo que una vez me aventé a andar en pelotas en una playa nudista, y íbamos caminando y de repente nos dice, ese mi hada, y yo, chinga, ya me vio Micheto. Ya te vi al Stuart Little. El Stuart Little, Little. Ah, sí, es como el de la película. Sí, sí, Stuart aquí, Stuart allá, un Little. Entonces, el rollo era que fue un parteaguas, fue como algo muy chingón, y cuando yo recibía, nos poníamos todos en la junta a sacar ideas, porque se sentaba hasta el mensajero, Aroncito, Aroncito se sentaba en las salas de juntas y de repente decía, señor, ya me tengo que ir porque tengo que entregar cosas. Pero cuando se sentaba decía, y no han hablado de los 15 años, decía, pinche Aron, ¿no? Pero todos opinaban, y todos tirábamos ideas, y se reescribía, y a veces llegaba el monólogo, la verdad, llegaba el monólogo, y era una hora antes quitar, tachar, y yo poner mis claves y decir, aquí tal cosa, habla de esto. Y obviamente me tocó una vida con tantas pendejadas y cagadas en mi vida, y mamadas y cosas chistosas, que ustedes saben, tragedia más tiempo, igual a comedia. Entonces decía, habla de la novia que tuviste en Monterrey, de tal, vámonos. Entonces, cuando estaba el teleprompter con los... O sea, ya en vivo lo estabas armando. Era en vivo. Eso es lo que está cabrón, güey, construir así un set, no mames. ¿Cuántas veces no vas a probarlo tú hasta que funcione? Sí. Y apresas el papelito en el piso para decir, ¿a qué voy? Sí, sí, claro. Pero de repente la adrenalina era tanta, y aparte otra cosa, tenía la banda. Entonces era bien chico porque decía yo, se está cayendo este pedo. Ah, huevo. Es el segundo gag que no pega. Y yo, música de que estoy estresado. No, pero más estresado. Y entonces se retomaba el rollo. Pero hubo monólogos en que decía, quítame el prompter de los bullet points, quítamelo. Sí, te estás haciendo mucho más bullet points. Quítamelo y lo estoy inventando aquí. Y esa fue una gran escuela. Esa fue una escuela cuando es, métete al escenario a decir qué. Inventa algo. Inventa algo. Y invéntate un set de stand-up en ese momento. Sí, que se sacaron de los huevos una hora antes, casi, casi. Imagínate la emoción de Aroncito, el mensajero, güey, estar viendo la tele. Y de repente ver qué dice, ¿a poco no los 15 años son muy bonitos? Bueno, ahí les va. Sí, lo dije. Sí, lo dije. Dije que yo escribo con nada. Sí, lo dije. Bueno, Mauricio Castillo tiene una sobrina, Vicky Ramírez. Vicky, que es ya productora asociada. Vicky Ramírez, sobrina de Mauricio Castillo, de adolescente, preadolescente, escribió un monólogo muy a su estilo. Dice, oye, mi sobrina te manda esto. Vamos a usarlo. No mames. Y la pusimos ahí sentada en el público. Le digo, señores, va a hablar. Bueno, pues este monólogo, el aplauso. Porque todo el rollo, la idea la dio Vicky Ramírez. Claro, lo maquillamos todo. No, claro, sí. Pero Vicky se queda ahí. A partir de ahí formó parte, fue asistente. Pasaron los años. Fue second de tal. Fue asistente de dirección de cámaras. Fue tal. Ya es productora en Televisa. No mames. Es productor de todo el rollo. De un monólogo que yo agarré. Sí. Sobrina de Mauricio Castillo. O sea, así es. Gente con talento, hay un chingo. Pero gente con huevos para decir, me aviento a hacerlo. Ahí es donde ya cambia la cosa. Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Hay jugadores de la selección y van a ir a cagarla y pasó lo que pasó. Es que es eso, poder manejar la presión. Lo platicamos hace poco hora que tuvimos la oportunidad de ir a Qatar, que estuvo cabroncísimo. O sea, una cosa es en el entrenamiento tirarla al ángulo 250 veces tú solo. Pero maneja la presión de 80 mil cabrones en el estadio. Y además, millones de personas viéndote en la televisión. Y que 40 mil te digan, puto, la vas a fallar. Chicas, a tu puta madre, güey. Sí, sí. No, a saber que estás en un penal que puede hacer o deshacer a tu país. No mames, cómo no va a estar temblando. Y la presión de la responsabilidad de la comedia. Es decir, me mandaron aquí a hacerme el pendejo, hacer risas. Estoy desvelado, estamos cansados. Nos tenemos que levantar a las 2 de la mañana. No dormimos, grabamos. Tengo que hacerme el pendejo. Aquí a las 4 en el set, cuando en México están recibiendo la señal. Así nos tocó. Y de repente dices, ¿y cómo lo están recibiendo en México? ¿Qué están diciendo? Nada. No, que todo está bien. Estamos cagando. O sea, está golecísimo. Es que sí, el FIFA también. Esto en épocas de cuando lo grababan en Puebla. No, no, a nosotros nos tocó. No, yo estoy hablando de cuando nos tocó ir a las Olimpiadas de invierno. Ah, ok. A Nagano, por ejemplo, nos tocó ir a las Olimpiadas de Salt Lake City. Nos tocó ir al Mundial de Francia. Y de repente es, ¿y cómo lo estará tomando la gente allá? Porque una cosa es la narración deportiva. Y cuando se ahogan, porque hay que reconocerlo. Cuando la narración deportiva y el análisis deportivo ya no da más, que entren los comediantes. Sí. Y aquí no se va a mentir, no puedo mentir. El comediante trepa el rey. Sí. Perdóname, qué padre que haya comentaristas y que se aprendan las estadísticas y la vida de Edson Adantes o Nacimiento. Y está enfermo, se está despidiendo, se va a morir. Pero que entren los comediantes. Sí. Así es, así es. Ahí tienen al Pelé, ¿no? Ahí tienen que decir, no, eso no, cabrón. Se está muriendo, cabrón. Un pinche comediantes de mierda. Oye, en tantos... Pero el rey que está de no mames. Sí, 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 cabrón. En tantos años de decir estupideces no te llegó a pasar. O sea, que sí, tipo algo así, de que... Puta, hablaste esa semana de la persona que se murió o que tuvo un accidente. Ahí les va. Tengo varias. Una de las más fuertes. Cuando está la guerra de Afganistán y está todo el desmadre, que si los pozos petroleros de Estados Unidos, que si los talibanes, la chingada, la madre, todo el rollo, a mí se me ocurre en el monólogo decir, oigan, y por cierto, porque todos decían, cabrón, ya van mil doscientas bajas norteamericanas, mil doscientas familias enlutadas en los Estados Unidos. De esas familias, doscientas, son hispanos, ¿no? Y salía la música, la bandera de los Estados Unidos y salían todo el rollo. Y era como un... Ah, entonces quiere decir que las únicas vidas que importan son las de los gringos. Nos valen madre las vidas de los otros güeyes. Porque los otros güeyes, pues, nos lo están pintando que son el demonio. Sí. O, sí, hay que aniquilarlos. Y digo, perdónenme, y lo dije yo ahí, perdónenme, pero también se muere gente del otro lado. Entonces, yo no quiero saber ni quién es bueno, ni quién es malo, ni nada, es una guerra, pero hay familias enlutadas y yo quiero solamente lanzar una plegaria para los soldados de ambos bandos. Porque enlutan, y hay padres y madres y hermanos e hijos llorando a esos soldados de ambos lados. Al otro día, llamada de la embajada de los Estados Unidos a Televisa para decir, ¿qué chingados dijo Ada Ramones? No mames. Así fue. ¿Y cuándo sale Will Smith? Es el día de independencia, ¿no? Y luego dice, oye, Ada, pues creemos que te vas a tener que disculpar el martes que viene. O sea, te lo estamos sugiriendo y yo pensaba, mi visa, mi pasaporte, mi tal, y dije, no me voy a disculpar. O sea, no me voy a disculpar porque creo en lo que estoy diciendo. Entonces me dijeron, Ada, es que vas a tener broncas, vamos a tener problemas con la embajada. Porque acuérdate que la embajada nos daba visas inmediatamente a Televisa, es el Teletón, es el tal. Sí, y en tu gira no estaba Afganistán, marzo. Sí, sí, voy a comprar unos suéteres bien bonitos, ¿no? Afganistán, ¿no? Hoteles Turmequistán, no, no, mames. Entonces, ¿cuál era el pedo que tenía que quedar bien con los States? Porque había más intereses, obviamente. Y dije, no lo voy a hacer y no lo hice. Ocurrió otra anécdota fuerte que al final de cuentas fueron encontronazos, porque al final de cuentas en aquel entonces era, no que me diera el poder el rating de otro rollo, sino que yo tengo mi carácter. O sea, yo soy regio, soy norteño, soy sagitario, soy Ramones. Entonces, yo tengo mi pinche familia Ramones, tiene su pinche carácter. Y entonces me dicen, Adal, les toca ir al festival, al Acafest. Se hace el Acafest y de repente... Uy, se me acuerdan del yo quiero bailar. En Acapulco. Baila, 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 baila. Y entonces vamos todo el elenco de otro rollo. Hacemos el, así es, y se formaba el pinche efecto culero. Y entonces dicen, oye, va a ir otro rollo y otro rollo va a tener su programa ahí y en el centro de convenciones y la madre. Entonces me acuerdo que estaba la gente a remolir, eran miles de personas que se quedaron afuera. Y entonces decían, Adal, estábamos en el pleno programa, vamos a corte comercial y regresamos. Adal, estos cabrones nos quitaron, nos quitaron el agua y nuestras mismas botellas nos las están vendiendo. No tenía nada que ver Televisa, Televisa no tenía nada que ver con eso. O sea, era gente que, el agua, aquí la dejan, el agua, los termos, pero es que los termos, órale. Entonces, termos, aca, timplón, todo lo que tú te imagines, se quedaban los cuates encomendados para esa tarea. Entonces estoy yo ahí y en mi calentura salimos del programa, me agarran los micrófonos y me salieron los Ramones, cabrón. Que ahora ya estoy más, más tranquilito, pero me sale lo gallo. Y entonces de repente decía, señores, pues esto fue un robo en despoblado. Me acuerdo que dije eso, robo en despoblado. ¿Y por qué, Adal? Dijo, porque pues les están, les están quitando el agua y los revenden adentro y todo el rollo y bla, bla. Y no se vale, no está bien, que hagan eso, bla, bla, bla. Y se arma un pedo. Es como la, ahora, en aquel entonces no querías estar metido en un pedo. Ahora la gente quiere estar metido en pedo. Oye, ¿qué opinas? Bad Bunny es un culo. O sea, lo que quieres es que te publiquen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí está todo el mundo opinando del celular de Bad Bunny. Cállate la boca, cabrón. Bad Bunny en tu puta vida te va a conocer. No pines. Y ahí todo el mundo, yo creo que está en lo cierto Bad Bunny o el otro. Entonces, en aquel entonces decías, ya lo dije, chicos. Al otro día, llamada 6.30 de la mañana en el hotel. Bueno. Adal, vamos a hacer una llamada con mucha gente, por lo que dijiste ayer. Está el gobernador de Guerrero, está, no sé qué yo, el director de turismo. ¿Por qué? Por lo que dijiste. Pero si nada más dije del agua. O sea, ¿qué? Pero es que básicamente sí mencionaste las palabras así, específicamente de robo en despoblado. Robo en despoblado. Claro, claro, claro. El que tiene cola, pues que, ¿no? El gobernador anda bien envergado con una de sus putas. Sí, sí. Y así fue. Entonces, se hizo todo un pedo, se hace una rueda de prensa el otro día y Luis de Llano dice, señores, aquí está Adal Ramones, ayer hizo un comentario y yo así diciendo, what the fuck, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? Y ayer hizo un comentario acerca de lo que ocurrió en el hotel y estaba Marco Flavio, Luis de Llano, y dice, adelante, Adal, 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 adelante, Adal, adelante, el micrófono y de repente el primer periodista, Adal. La primera pregunta que hizo, ¿te desdices de lo mencionado ayer? Me acuerdo que yo sentía el segundero. Y digo, de ninguna manera, lo sigo sosteniendo. Y Luis de Llano me dijo, sí, lo sigo sosteniendo, sí, lo sigo diciendo. Así fue. Era el niño rebelde, pero no por el poder que yo en aquel momento sí supe que lo tenía. Era uno de los programas que más millones metió a Televisa, pero no era por eso, era porque yo no dije nada que no es cierto. ¿Es que? No, o sea, ¿por qué me voy a...? Porque cuando fue el escándalo de Big Brother con Jordi, cuando digo, señores, este es el programa, o sea, cuando a Jordi lo cortaron, lo pusieron como un güey que no sabía sumar, ¿no? Sí, es cierto. Que realmente mi compadre no sabe sumar. ¿Pero quiénes son ellos para exhibirlo? ¿Pero quiénes son ellos para exhibirlo? No, mi compadrito. Compadrito, ¿no? Un abrazo, mi Jordi. Usted sabe, uno más uno, usted y yo, uno más uno, tres. Claro. Entonces, no, pero en aquel entonces lo trajeron de bajada, todo el rollo, y yo me ofendí. ¿Por qué? Porque es mi hermano, Jordi es mi hermano. Entonces, quisieron hacer todo un rollo para sacar a Jordi de la jugada, porque Jordi llevaba muy buen grupo de fans votando por él, y quisieron sacarlo e inventaron eso, y Jordi salió en aquel momento dolido, triste, y yo veo el video de lo que ocurre en el Big Brother, y yo dije, no se vale, no se vale, no se valen estos valores, este rollo, este tal. Puta, se arramó, o sea, ardió Troya, cabrón. Ardió Troya, y no me pude disculpar, dije, no me pude disculpar. Entonces, de repente Televisa tuvo mucho miedo durante muchos años de, puta, este güey va a salir. No, señores, ya maduré, ya maduré. Se los voy a decir sin cámaras. Lo que no me gusta, se los digo sin cámaras. No, pero en aquel entonces era de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Ay, en la posición en la que estabas, pues no es tan fácil que te hagan así. O sea, chance, si fuera cuando empezabas, cuando estabas en Televisa Puebla, pues casi que nomás te mandaban un mail. Sí. ¿Cómo era ni Televisa Puebla? Era Telecable de Puebla. Ah, era Telecable Puebla. Yo pensé que era Televisa Puebla. Luego pasaste a Unicable, ¿no? Luego pasamos a Unicable. Sí. Se repetía Unicable y Canal 9. A ver, el poeta, ¿esto fue en Telecable o en Unicable? No, el poeta creo que habrá sido Unicable más Canal 9. Ok. Pero como se hizo viral, pues fue, hasta estamos en canales de Rusia, o sea, el botellazo se ha visto en todo el pinche planeta. ¿De quién fue? Para mucha gente soy un pendejo. ¿De quién fue la idea genial de eso? No recuerdo de quién, pero sí te voy a decir de dónde conocimos a Valobucio. Hicimos la entrada de otro rollo y conocimos en la entrada a Valobucio que estaba colgado de una pared y era un doble de riesgo. Cuando al tercer programa se nos ocurre hacer algo viral y decimos, pues, que sea el botellazo, la madre, algo. No sé quién lo dijo. No sé si en aquel momento fue Memo del Bosque o Jordi, Lalo, tu servidor, no sé quién. Al final de cuentas dijimos que Jordi finja un reportaje de un poeta mexicano joven que se gana el premio Príncipe de Asturias y la chica con poemas bien pendejos. Con puras mamás. Con puras mamás. Dice, ¿cómo era? Era, me despierto y abro la ventana y veo un árbol. En el árbol una rama, en la rama un búho. Quise alcanzarlo, pero no se pudo. Y yo me quedo así y luego, y me río y el güey se imputa, me rompe el tal. Fue tan real lo que hicimos. Sí, no mames. Tan real que Arianna Escárraga, Arianna Escárraga, hermana de Emilio Escárraga, habla, agárrenlo, agárrenlo, ¿qué le pasó en el ojo? En el momento que Ari vio el golpe, Ari creyó que me había perdido el ojo. Agárrenlo, ¿cómo está? Y Lalo Suárez le decía a Ari, Ari, ¿está planeado? No, Ari, ¿está planeado? No es, le rompieron el ojo, que está planeado. O sea, fue tal el escándalo que se hizo viral hace casi 27, 28 años. No mames. De algo viral que no existía ni la palabra viral. Sí, sí, no, 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 claro. Entonces, hay mucha gente que hasta la fecha, que yo sé que ahora que estoy en la cotoriza ya todo el mundo hoy ya supo que es mentira. Hoy se enteraron. La gente ya sabe que hoy fue fake, o sea, fue preparado. El que hicimos la recreación en la de Un Papá Pirata, ¿ves que se hizo la recreación idéntica? ¡Qué buena película! En TikTok. Este pendejo de vaca, no mames. Yo me hundía en la butaca. Yo me hundía en la butaca. Ay, pues, su puta madre. Decía, quítenlo. Yo platicaba con mi botarga. Sí, cabrón. Yo sé, güey. Después de hacer cosas como Stuart Little y bichos, y ahí está con el eslobo. Y tenía chichis, tenía ubres. Tenía ubres la chichadera. Oye, pero sí. Pero ese video lo compartieron en TikTok y siguen compartiéndolo como si fuera también real. Como si fuera real. Y no es real. No, mano, qué cagado. Entonces, a lo que voy es, en aquel entonces, irrumpimos con muchas jaladas, que luego, cuando la gente ve Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, que dicen, ah, cabrón, yo lo vi antes en otro rollo. O sea, Johnny Carson tenía un estilo, David Letterman tuvo otro estilo, luego vino Jay Leno con otro estilo y todo rollo. Pero esas cosas de jugar una cascarita, de volcarnos en un automóvil, de tirarnos de una piscina de 10 metros. El desmadre que hubo también, de repente, la ves en el reto gurundi. Yo también ahí sí me acuerdo como señora, dije, no. Mira, sí, se quemó. ¡Avatará la estupida! ¡Avatará la estupida! ¡Avatará la estupida! ¡Avatará la estupida! Ahí te tiró paro la gorra, ¿no? Ahí te quemaste, cabrón. Me hizo un paro la gorra y me acuerdo que era una de mis gorras preferidas, porque todas las gorras eran mías. Es más, ojo, el vestuario durante 12 años de otro rollo era mío. O sea, no había vestuario del departamento de vestuario. Salías así bien colonial, ¿no? Sí, sí. Yo andaba en la calle echándome unos tacos y era el programa y así salía. Su playera de bota por cedillo. Casi me faltó eso, ¿no? Frente priista juvenil. Pero te digo algo neta, de repente, estoy en el programa, estaba Enrique Iglesias y de repente perdimos y la idea que nos caía la harina, pero la harina había estado metida en un globo gigantesco inflado, en un tambo colgado, sin tapa, sin fondo, y entonces con unos cables, con positivo o negativo, se soltaba una chispa, la chispa rompía el globo, el globo tronaba por la chispa y caía la harina. Pero lo que la gente creativa, los creativos de Burundis... Que para eso la gente no sabe, tienes una plática previa de, Adal, te explico, esto va a funcionar así. Sí, sí, sí. Lo que los cabrones de Burundis no sabían es que la harina es flamable, o sea, por eso los pasteles se inflan, ¿no? Entonces pones harina y el pedo hace así, entonces de repente ponen ese pedo, sueltan la puta chispa y se incendia aquella cosa. Es más, vamos a verlo. Sí. Dos, 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 diez, dos. Eso sí fue una explosión. Sí. No, 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 no. Regresamos. Regresamos. ¿Qué pedo? No, mames. Qué puto miedo. Bueno, me quemó, yo me iba a quitar la gorra porque eran mis preferidas y dije, me voy a llenar de harina y me gambrea, mejor me quedo con la gorra. La gorra me salvó, pero aún así me quemé las pestañas porque yo las tenía chinas bien hermosas, ¿te acuerdas? Las tenía así, bien bonitas, ¿no? Era como Bambi, ¿no? Como Bambi o Tapor. A la mariquita de bichos se los cambiaron por Adal. Bichos, ¿ya ves que yo hice la voz de bichos? Yo hice la voz de la mariquita. Grande dobleaje. No, mames. No, mames. Oye, señores, tengo que venir más al chupe de rifle aquí. Salud. ¿No? Ni mi mujer. Ni mi mujer. Ni mi mujer me hace tantas cosas bonitas, tantas frases bonitas. Y espérate. Y entonces resulta que nos quemamos y al otro día en el hospital, o sea, Virginia Sendel, que tiene la Fundación Michui Mau de niños quemados, Virginia, cuando vamos en emergencia corriendo, Jordi se quedó a cerrar el programa. Tú di que tienes 14, te dijo, ¿no? Y ella manda a los cirujanos militares a ponerme piel sintética. Fue piel sintética. La fosa nasal izquierda quemada totalmente. Me tuvieron que meter a quirófano a rebanarme toda la mucosa nasal. O sea, todo. Pero tú regresaste a terminar el programa antes de todo eso, ¿no? No, no, no. Regresé el otro martes y lleno de me gambrea. Y fue el programa donde componemos una canción, Patito, Arjona y tu servidor. Donde el público pone palabras. Lo de tecahuantes garapiñados. No, el de rinco cromado. Ese día estoy todo brilloso porque tenía crema, porque con la luz del foro no podía, no podía, no me podía dar la luz de golpe. Yo dije, tengo que hacer el programa. Pero llega Protección Civil, llega la Procuraduría, llegan todos a decir, señores, es ilegal lo que ocurrió en el foro de Televisa, porque las únicas explosiones indoor solamente las hace tal persona y no fue contratada para eso. Entonces, señor Ramones, estamos aquí, somos abogados. Si usted quiere demandar a Televisa, le dije, a ver, pendejos. ¿Se acuerdan de las aguas, perros? ¿Se acuerdan lo que dije, que fue un robo despoblado? Entonces, era obvio que no podía decir eso. Pero uno y dos, digo, señores, no fue una explosión indoor, nadie sabía que la harina iba a explotar. Entonces, no fue exprofeso. No fue el de, aquí explota el pedo y ahora sale entre las llamas. O sea, no fue. Que había uno de producción que sí sabía. Exactamente. Pero imagínate, pues, Enrique Iglesias es lo incómodo de, ahora vas a otro rollo, ahora le vas a pum, 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 mi conductor prende en llamas y... Nadie habló de él, nadie habló que estaban invitados. Ya no puedo cantarla de él, ¿no? Bueno. Y yo dije, ¿por qué no se quemó Enrique y le quitan el puto grano que tenía, no? Se lo quitaron en cirugía, ahí se lo hubieran quemado. Tocó la de ser, quisiera ser tu héroe con fotos de Ada al pasar atrás. ¡Quisiera ser tu héroe! ¡Y yo te quiero mucho más! Señores, salud. ¡Salud, salud, salud! El único que está pedando soy yo. No, no, no. A ver, si me puedes traer la que sigue de manzana, a ver, un juguito de manzana para mí. Oigan, se robaron la idea del chupe del programa de Jordi. Se lo robaron del programa de Jordi. Te vamos a hacer llorar, te vamos a hacer llorar. Me van a hacer llorar. Mira, de hecho, te traemos un regalo. Esta foto de tu papá que no conocías. Y es Jorge Lavaz. David Hasselhoff. El auto increíble es mi papá. Con razón me sentía la barba partida. No, pero sí, sí. No me salga con una mamá así. No me salga con una mamá así. De hecho, podemos empezar a leer una confesión. Ándale. Aquí en el programa leemos o anécdotas o confesiones. La anécdota tiene la peculiaridad que es un poco más picosa que la confesión. Más picosa que la anécdota. Este secreto lo tengo conmigo desde los siete años. A esta edad, gracias, gracias. A esta edad tenía miedo a la oscuridad y cada que me daban ganas de ir al baño por las noches, mi cuarto estaba al inicio del pasillo y el baño al final. Como que me quedaba más cerca la sala, como me quedaba más cerca la sala, encendía la luz de la sala y hacía pipí en la sala detrás de un sofá. A la mañana siguiente trapeaba o simplemente decía, ya se hizo popó Daisy, la perrita. Ah, pero si dijo si ya hizo popó es porque también se zurraba atrás del sillón. Pinche enfermo. En la sala otra vez, jajay, saludos a Araceli. Ah, o sea, él no pone su nombre, pero sí manda a saludar a Araceli F. A Araceli Ramírez que sabía que también ella en su casa se cagaba. Ah, bueno, está tranqui para las cosas que nos confiesa normalmente. A ver, te cagaba atrás del sofá. Yo me acabo de descubrir que en mi casa hay una rata, güey, como de este puto tamaño. Estamos buscando dónde está el nido, pero no mames, unas cacotas que decías, es rata o chihuahua este cabrón. ¿Y no serán tus perros? Pues tus perros son tamaño rata. No, 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 tampoco son cacas tan grandes. Pero yo la vi aparte, güey. O sea, entré a la cosa. O sea, ¿viste la rata? Sí, nos vimos a los ojos. Hubo un momento en el de, ya sabes que sí. Bueno, yo te cuento que yo cuando recién me vine a vivir a México, renté en un departamentito y yo tenía un, o sea, compré cositas, muebles baratillos, el rollo tal, y tenía una especie como de, ¿cómo le llaman? Como para poner los abrigos, un... Sí, un perchero. Un perchero, pero la parte de arriba del perchero, no sé si se acuerdan, que había percheros con esta cosa, con esta forma de madera arriba para colgar el abrigo, el sombrero, y giraba, la parte de arriba giraba. Sí. Entonces, de repente, yo entro al departamento, vivía solo, entro, prendo la luz, y una pinche rata va a ser... Y la veo, pero fue tan cabrón. ¿Verdad que sí? No, no, es horrible, cabrón. Porque sabes que la puta rata es más pequeña que tú, pero uno puede tener rabia. Sí. Tifoidea. Sí. Puede pasar de a ti sífilis. Ah, no sé. Monorrea. Por si un día te pasa... Me morí una rata, mi amor. Dicen que luego traen agujas, güey, y te dicen bienvenidas al mundo del SIDA. Sí, sí. Todo puede entrar en las putas ratas. Hasta radioactividad. Bueno, me ve la rata, pero me ve la rata con un pedo como diciendo, entraste a mi casa y decía, pendeja, es mi casa. Pero fue así, fue. Voy a esta cámara, da así, la hace... Sí. Y yo la hago... Y luego, entonces, volteo y estaba, casualmente, estaba una escoba ahí al lado y le hago... Y le hago así, la rata corre, sube por sobre mi pierna. Y luego, pero... Imagínate el slow motion de... O sea, realmente me vi súper... Perdón, no es políticamente correcto decirlo, pero me vi muy puto. Sí, sí. O sea, no es... A ver, espérame, espérame. No es... No es políticamente correcto, pero perdón. No, ¿cuál es el término correcto? Mariquita sin calzones, ¿no? Putito. A ver, disculpen, soy de otra generación. Soy de otra generación. Yo nunca obligué a mi abuelo... Nunca obligué a mi abuelo a que hablara como yo hablaba. Perdónenme, no me obliguen a hablar como ustedes hablan. Hoy se les dice cachagranizo. Sí. La puta rata sube y yo no me la hago en el slow motion así. Pongan música, música de fondo. Música de fondo así, de terror. Y yo veo a la rata volar, güey. Casi parecía ardilla voladora. Es que tienen chicaderas aquí, ¿no? Y la veo y cae en la parte de arriba de ese perchero. Cae de golpe y comienza a girar. O sea, ella va agarrada de uno de estos palos de madera de ese perchero que gira la parte de arriba y la veo volar con la cola extendida. Como volador de papás. Como volador de papás la que patea al turista, al pedote o estaba ahí. Y va... Y nada más lo oigo chillar. El chillido, cabrón. El chillido. No puedo con el puto chillido. Y yo... O sea, cabrón, no mames. Pero por más que yo la vi y luego la maté, tengo que reconocer que luego la di unos putazos. Si supieras tú, Art Lido. Sí, sí. Si supieras tú, Art Lido. ¿Quién le dio su voz? Oye, en verdad, ¿verdad? ¿Ese asesino? Alan Ramones, quien hizo Astro Lido, mata a la mamá. Mata a su consanguíneo, ¿no? Eso sería clásica portada de un periódico inglés. Y abajo, Lady Diana está viva. Lady Diana, ¿no? Entonces, o sea, realmente no creo que una rata haga unas cacotas así. No sé toda la explicación que di para eso. Perdone, pero... No creo que una rata... Yo también tuve un momento justamente muy similar en el que nos vimos a los ojos, pero fue... Yo ya había escuchado ruidos en una despensa que tengo ahí en la cocina. Pues normalmente es la despensa, ¿no? Sí. Ahí estaba. ¿Qué puedo con este güey y sus conceptos de urbanización? La despensa en el cuarto de visita, ¿no? Esta despensa en el cuarto de visita. Perdón, paso por mi conflex. ¿No tienes papitas ahí en el baño? Sí, 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 sí. Chica, que termine de cagar, Oscar. Sí, 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 sí. ¡Pásame el conflex! Entonces, escuché ruiditos y dije, seguro se cayó algo porque yo había entrado por unas papas. Dije, seguro se cayó algo. Saludcita. No, no era salud. Ah, era más. Estaba diciendo que si me servían más jugo. Más manzana, más todavía ahí. Más manzana. Entonces, vuelvo a escuchar los ruidos. Abro la puerta y veo cómo pela los pelos hacia atrás. Se me queda viendo. Pero una pinche cola de este gordo y lo único que pude hacer fue... No, no era la cola. Una cola que la vi que se me antojó. Y yo dije, ¡ay, qué color, cabrón! Yo nada más cerré y dije, ¡ay! ¡Un gervo! Un gervo. ¿Qué será que las ratas también llegan con su familia rata a ver lo que ha visto? Sí. No mames, había un gordo en calzones en la cocina. Vi un pendejo con una narizota. Una pinche narizota. No sé si era güey o pitbull ese cabrón. Sí, cabrón, qué pedo, güey. Tenía ahí una cara de pelos. Y se le hizo así, cabrón, como Adal, así la rata diciendo, ¡nunca voy a olvidar su grito! ¡Ay, gervo me dice! ¡Gervo me dice! ¡Ese gervo! No, normal, güey, yo andaba en los bolitos. Salud, salud. Oye, además, cierro la historia, cabrón. ¿Qué acabó? Yo, la verdad es que mi personalidad blandengue me impidió matarlo a ese gervo. Cerramos y compramos de estas trampas que no las lastiman. Te pediste a tu esposa que la hiciera, ¿verdad? Obviamente. Porque aparte nos íbamos a ir a una cena y le dije, ¿dónde están las llaves de mi camioneta? Y me dicen en la despensa y le digo, ¡ya valió, verga! ¡Ya no vamos a ir a la cena! ¡Sí! ¡Ya no vamos a ir a la cena! Y me dice, ¡ay, no mames! Justo también me hizo, usó la palabra y dijo, ¿qué puto? ¿Cómo se va a tu mujer? Charín. Charín, oye, ¿no van a venir a la cena? No, tengo un esposo puto. Así tal cual. Que un gerbo, dice. Es un gerbo. Si no es el gerbo, le duele la cabeza. ¡No mames, cabrón! Pero te voy a decir una cosa. Yo sí me culeo con las cucarachas o con las chingaderas que vuelan. Yo sí me culeo, güey. O sea, llega un momento en que digo, yo no sé si mis pinches antepasados mataron mamuts o dientes de sable o algo. A mí no me pongas un puto escarbajo porque dice, ¡ah! Sí, es que el miedo de que se te mete a la boca, ¿no? No, cabrón. No, pero aparte que te roce. Porque quién sabe qué mamás traigan las patas, güey. El día que te enteras que las cucarachas vuelan. Sí, güey. Porque por un buen rato en tu vida, hasta que no ves a una que vuela hacia ti. ¿Tú crees que son terrestres? Y dices, ¡ah, sí! No, esas nada más caminan, te les alejas y eres más rápido. Pero luego ya cuando ves a la primera en tu vida. Oye, pero ahí se acaba, creo yo, no sé. O sea, de repente nos tocó de galanes, galaneando con alguien, con una chava acá de novios o algo. El tú tranquila, espérate. Es que esos perros... A ver, cálmate. ¡Ey! 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 Entra. ¿A dónde? ¿A dónde, cabrón? O de repente están unos pinches güeyes pedotes afuera del ato y dices, ¿cuál es el problema, cabrón? O sea, ¿cuál es? Adal, ahí me ha tocado, de verdad. Yo soy muy pendejo porque yo soy muy broncudo. O sea, la verdad, tengo que reconocer, yo soy muy broncudo. O era muy broncudo. Ya le he bajado de huevos. Pero yo era de... ¿Le bajas, cabrón? Y eran tres cabrón. La verdad, no miento. Mis amigos que me conocen es tres, cuatro cabrones. Y yo, ¿le bajan, cabrones? ¿Le bajan? ¿Qué pedo? ¿Qué? Voy acá porque eres el pendejo de otro rollo. Y dije, tú y quien quieras, güey. ¿Qué pedo? Entonces, yo era más perro que ladraba. O sea, siempre me partieron mi madre. No, no. No, no. Pero yo era bravo. No, tengo que reconocer que una sola vez me la partieron de preadolescente. Nunca más porque yo era muy hocicón. Yo era muy de, vas, papá. Pero órale, vas. Y era el clásico cabrón del reloj. Sí. De, pero vas, cabrón. Después de ti, tú, pendejito. Que te empiezas a quitar cosas antes de la camisa, ¿no? Pero, 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 mira, le tocaba a Lalo Suárez. Lalo Suárez productor de otro río. Le decía, ya no busques pedo, cabrón. Ya, ya salió todo el puto antro, cabrón. Y yo, pero vas, papá. Órale. Y luego tú, cabrón. Tú y luego vas tú. No, órale. Pero vas, vas. Órale. Órale, papá. Entonces decían, ya, pinchada. Ya, bájale. Órale, cabrón. Ya, órale. Pero con los huevos yo aquí, cabrón. Aquí. Pues ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, güey. Pero ya. A mí nada más quiero, güey. En, en, en Indonesia. El güey. Capaz de que era aquí. Estábamos en la Roma. No, en Indonesia. Un restaurante en la Roma, ¿no? Sí, sí. Estábamos en. En Indonesia. Estábamos en Indonesia. Con mi exesposa. Mi mujer va a decir, ya van tres anécdotas. Oye, ya refrescalas, ¿no? Ya, qué pedo. No. Pero te amo, güey. Te amo. Pero, pero estábamos en Indonesia. Y fuimos, contratamos el night safari. Entonces era el hacer, el recorrido en un safari. Como si fuera African safari. Sí. Pero de noche. Entonces era, fuimos al night safari. Y nos fuimos a un taxi. Y el cabrón nos llevaba por otro lado. Y yo decía, este, oye, por acá no es, ¿eh? Por acá está. Le digo, hey, hey. Hey, man. Man. Hey, hey. You speak English? You speak English? Entonces el güey se emputa. Se frena. Se frena en un lugar oscuro. Se baja. Y le hace, qué pedo. Y le hago yo, órale, cabrón. Le digo, órale, 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 hijo de tu. Cabrón que me sacaba tres cabezas. Y yo, órale, cabrón. Go, go. ¿No? Give me. Give me the best. The best shot. Give me the best. Y entonces el cabrón le hace, madre, madre. Dijo, OK. Right now, buddy. Right now. OK, OK. Give me the chance. OK. Y el güey le hace, no, no, buddy, buddy. Everything is OK. Se va. Y bajamos y dice, ¿por qué hiciste eso? Nos iban a matar. Le digo, ¿nos iban a matar? Le digo, nos iban a matar. Se iban a resbalar con la cagada que... O sea, te juro por Dios que fue el momento más culo de mi vida, pero mi cara era otra. Pero estaba culiado. Dije, este güey, la viola ella, me viola a mí. Ella va a demandarlo, a mí me va a gustar. No, pero horrible, horrible. Lo malo es que la gente ya se está enterando que es fake. O sea, ya va a ser como cuando ves un documental de cómo manejar a un oso. Y la gente va a decir, no, no, tranquilo. Así grita Adela al principio. Sí, 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 sí. Ya después le raca a su madre. Platica de alguna referencia del programa. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hey, give me your best shot. Give me your fucking best shot, man. Y ya, mejor dame cinco consejos. Sí, sí, sí. Punto número uno. Pues ve, ¿a este cabrón le pasó? Salud. Fuimos a un paseo en el desierto en Qatar. Y al final te despedían toda la experiencia en una cena. Ah, no mames. No mames esa, güey. Y estábamos en la cena, estábamos nuestras dos parejas. Sentados en una onda como de media luna en un típico silloncito. Te arroba así como que tu mesita. Llamémosle un boot. Ajá. Llamémosle un boot. Llamémosle boot. Ajá. Con tu shisha y todo. Sí, sí. Y al lado de nosotros, como a la altura donde están las cámaras, estaba otra pareja como de polacos. Era un güey bastante grande y gordito. Ah, sí, como de dos metros el cabrón y gordísimo. Gordísimo. Chiquete, enfermo. O sea, tan alto. Termina el desmadre y ya dice, bueno, muchas gracias por haber venido, que la chingada salías por allá. Qué experiencia, gordita. Nos estamos levantando y el gordo. No, o sea, él se levanta. Por Dios. Digamos, o sea, esta era nuestra mesa y hasta el lado derecho estaba mi novia. Y el cabrón estaba en la mesa de la derecha. Sí. Se para. Le pone lano a Sammy. Aquí la cara, o sea, tú eres mi novia, esta es tu cara. El güey, como a esta distancia. Eso te creo, dice. Sí, señor. Como a esta distancia, se revienta un pedo que escuchamos a seis mesas. Hasta pensamos que eran más cuete. Hasta pudiste decir seis decibeles, ¿no? O sea, en la escala de Richter. La distancia era tan corta que, o sea, sí sabíamos como de. Eso fue huevo revuelto con chiones. Pero le puse el dedo acercado. ¿Se ha pedoreado? ¿En serio se ha pedoreado? Y nosotros dio cagado de risa. Le dije, sí, güey. Le valió verga. Y el montel ese. ¿Neta te pedoreaste, güey? ¿Neta te pedoreaste? Así hablaste mucho. No, no, yo. Yo le dije a él. Ay, yo le dije. No, no, no. Yo le dije a él, güey. Le dije como. ¿Really? ¿Really? ¿You fucking pig? Le dije, you fucking pig. Pero el güey se ve que su mano lo traicionó, güey. Porque tenía una cara de culpa de. Ya sé, güey, ya sé. Pero es que te estoy hablando de menos de medio metro. De culo a cara. A mi novia. Entonces, güey. Todavía hubo a su pareja. Pues, qué chido, ¿no? Sí, todavía. Hasta se lo guardas, ¿no? De lo casualidad. Esto es cosecha de las tres de la tarde. Está comprobado que te hace más. O sea, te hace bien al cuerpo. Leer el pedo de tu pareja. Pero luego te escucho. No que no habías desayunado, Joaquín. Sí. Perdí la cabeza. O sea, igual me decían como. Ya, ya se va, güey. Ya, ya déjalo. A ver, cabrón. Es un pinche fardo. Literal, ¿cuál es el pedo, güey? ¿Cuál es el pedo del pedo? Ya lo tiró. Ya lo tiró. O sea, ni siquiera es vete al baño. Sí. O sea, búscate tu esquinita, cabrón. No en la jeta de otra persona. Pero porque el macho es el pedo. Porque el cabrón. Cabrón, se está matando gente en Ucrania. Es un pedo. Tanto, tanto que presumes del gas allá. Cabrón, no más. A ti nomás te dijeron solo porque eres el de otro rollo. Sí, no. ¡Cómala, madre poca! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, punto! No, pero yo realmente soy muy malo para los golpes. Soy muy malo para los cates. Solamente una vez en mi vida me peleé y casi me rompen la nariz cuando tenía como 12, 13 años. Nunca más me peleé, pero la armé de pedo 50 veces. Es más, estábamos Jordi, Lalo Suárez y yo en Sevilla, en un puto calor de 40 grados. No sé qué. Estábamos en Sevilla agarrando el pedo en una fiesta. Yo me estaba ligando a unas españolas. Llegan sus novios a hacérmela de pedo. Y yo, ¿qué pasó? ¡Órale, puto! ¡Órale, cabrón! Y Lalo y yo decían, ya, bájale. Y yo, no, 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 yo ya pedo. Así es, órale, órale, cabrón. Pero ya, pero ya, ya. Y decían, ¿qué te pasa? Le dije, no se iban a aventar. Ven al perro rabioso y nos avientan. ¿Sabes que se ha dicho más de Adal que de la mayoría del clásico? Es que así es Adal. ¿A cuánta gente no le han tenido que decir así es Adal? Ya, déjalo, déjalo que se desahogue. ¿Puedo que te diga algo? Mi esposa, mi esposa con su familia. O sea, con sus tíos, con su papá, su mamá, su hermana. Es de, así es, tío, así es. Él así dice las cosas. Y así como dijeron, ¿qué? ¿Vinieron porque la pinche cena es gratis? No. Y dice, Adal, no mames. No lo digas, cabrón. Un tío bien cínico. Al chile, sí. Al chile, sí. Salud, cabrón. Pero así como te han pasado experiencias de, ah, es porque eres de otro rollo. Seguramente también tenías un pinche, unas palancas por todos lados. O sea, así en tiempos de apogeo de otro rollo. ¿Nuncó un momento en el que dijiste, ah, voy a aprovechar que soy Adal Ramones para tal cosa? Así, saltarte la fila. Fíjate que no. ¿No? No, había, nos pasó algo a Lalo Suárez y a mí. Llegamos a aquel famoso malogrado restaurante que se llamaba Rainforest. ¿Te acuerdas? Ok, sí, sí, sí. La Rainforest. Y llegamos nosotros a Rainforest y dijimos, era como novedad. Llegamos y había una fila y nos ve uno de los hosts que están allá afuera con su microfonito y todo el rato. Y nos ve y le dice, señor Ramones, ya hasta su mesa hablaron de la oficina. Cosa que era mentira. Y entonces agarra así y dice, tenemos un código cóndor. Así fue la frase, tenemos un código cóndor. Y nos pasan. Se agarra una putosa, Jordi. No, perdón, que diga, magenta. A partir, a partir de esa frase código cóndor, te voy a contar. A partir del código cóndor, otro rollo tenía la frase código cóndor. Entonces, de repente nos bajábamos, las camionetas se paraban en algún evento y era, órale, cabrón, código cóndor. Y se bajaba la producción y dice, ya, código cóndor, vámonos. Entonces nos llamamos todos. Era código cóndor. Nos fuimos Lalo Suárez y yo, hace muchos años, Antigua, nos volvieron, Jeff Privado, la madre, a entrevistar a, creo que era Ronaldinho, ¿no? ¿En Antigua? En Antigua, en Guatemala. En Guatemala, ajá. Él fue imagen, no me quiero equivocar del futbolista, pero era Big Star. Creo que era Ronaldo o Ronaldinho o la chingada. ¿El gordo o el lozicón? Creo que el gordo. O Jar Jarvínez. Sí, era Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Entonces nos llevan a Antigua, la chingada y todo, y nos dicen, va a haber una fiesta en la suite presidencial que era de que se le habían dado a él, una suite presidencial en Guatemala o Antigua, donde hicimos el programa, ya lo tengo borrado, gigantesca, el Antigua, arriba del hotel. Y entonces hubo, realmente, realmente, no nos engañemos, el 80% de los invitados eran modelos, de canes, tal, o sea, no eran ni amigos. Pero yo lo había entrevistado a él en un programa porque él era la imagen de una cerveza de allá. Entonces yo lo había entrevistado en ese momento, el cuaterismo, el, ah, no, mi amigo, que, o sea, y la chingada. Y entonces decíamos, no mames, güey, decía yo con Lalo, ve nada más, DJ, luces, tal, y decíamos, R9. Este es el código nuevo, R9. Entonces cuando íbamos a fiestas, lo tengo que confesar, yo ya estoy divorciado, Lalo también. De hecho, todos nos divorciamos, menos Mauricio. Mauricio sigue con Marisa, que les mando un beso. Pero todos nos divorciamos. Marisa sí le perdonó todo a Mauricio. O no le supo nada. O no le supo nada. O no le supo nada. Aparte, nunca lo invitamos, nunca lo invitamos porque era el ruco del grupo. Entonces. Saludos a Mau también. Saludos a Mau, que ya está en la casa del actor ahorita. Era código R9. Entonces, lugar al que íbamos, eventos, fiestas, empresas, cosas de tal, era R9. Y era R9, era fiesta, DJ, tal, y era otro rollo, o el grupo de otro rollo, tiene el R9. Y la gente decía, ¿qué es R9? No sabemos qué es, pero era por el jugador y su número en la playera. Era código R9. Entonces, era todo. Y la verdad, cuando estás en esa posición, a mí me tocó irme de repente en casa de turista, en Air France, en la 117 A y B. Y de repente llegaban y decían, señor Ramones, para Air France es un honor que pasen, por favor, a primera clase. No mames. Por favor. Y nosotros, gracias. Tú no, Mauricio, perdón. A niveles, Mau. Pero le trajimos un corazón. Y se va a dar con Aroncito el mensajero. Sí, sí, sí. Y, Che, Mau, es que también te la mamaste. Pero algo que tengo que reconocer es que al final de cuentas, algo ocurrió, o con el presidente de tal compañía, o el gerente de tal, el CEO de tal, que cuando te ven, dicen, no mames, está aquí, démosle la suite, ¿no? O que va a venir a Costa Rica, démosle, o sea, te invita la gente, ¿por qué? ¿Por qué algo hiciste? Sí, hay mucho cariño. No es una mamada. Claro. No es el güey mamón. No. De repente la gente sabe que vas a viajar o que tienes un hijo o algo y dicen, nos permite invitarle esto. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el CEO de la compañía es muy fan de ustedes. Te dices tú, guau, y a veces ni te piden poner la marca ni nada. O sea, a veces ni te lo dicen. A ustedes sí, pero a mí no. Salud, cabrones. Salud. No, salud. ¿Cuál es la corona? ¡Ándelos, cabrones! Pero ¿en qué momento te das cuenta tú el, ay, güey, ya estoy acá? O sea, ¿cuándo pasas de ser alguien que esté intentando lograr que lo vean a cuando dices, ah, cabrón, ya esto ya es éxito, ya soy Adal Ramones. Híjole. ¿Algún proyecto o algún momento en el que alguien se te acercara y te reconociera y dijeras, no más que tal persona? Yo tengo muy claro cuando fue. Cuando empezamos otro rollo, o sea, como güeyes que no sabíamos nada, esto es tu sueldo, esto por el conductor del programa. Y te pagan, por decir, 20 pesos, ¿no? Y entonces yo decía, 20 pesos. ¡Güey, no mames! Y yo me acuerdo que con Lalo Suárez le decía, amigo, disfrutemos estos 3, 4, 5, 6 meses de programa. O sea, duró 12 años. ¡No, mames! Y 12 años en el top. Cada vez más cabrón. Dices, 12 años en el top. Y dices, pero vamos a disfrutar esos 6 meses o un año. Era lo más que pensábamos. Cuando me di cuenta que cuando se hizo el programa, de repente me habla Televisa, cuando apenas empieza el programa, para darme una exclusividad. Me decían, oye, Adal, te queremos aquí. Que es obviamente tenerte aquí, que no coquetees con otras empresas, que es normal. El cabrón que desarrolla un programa para tal juego en una aplicación o algo, lo tienen que contratar y pagarle bien para que no dé esa idea a otra plataforma. No quieres fuga de cerebro, nunca hay ninguna aplicación. Exactamente. Entonces, cuido a esta gente, me está creando Windows, me está creando tal, lo que sea, lo tengo que cuidar. Entonces me dicen, oye, te ofrecemos una exclusividad. ¿De cuánto? De tanto. Y yo dije, wow, ya no es el pago de conductor, ¿no? Te damos esta exclusividad más conductor. Pero como ellos no sabían si otro rollo iba a pegar, me la dieron por un año. Grave error. Sí, te dieron la oportunidad de renegociar. Cuando el programa revienta, se acaba el año y me dicen, oye, Adal, tenemos que finalizar. Ah, hay un whisky. Vamos a retirar con esto. Dice, Adal, queremos platicar contigo. Sí, te queremos hacer este contrato por cinco años por esto. Digo, ah, por lo mismo. Entonces era obvio. A Televisa nunca le gustó tratar con managers. Trataban con el artista. Y al artista te lo volteas, te lo trapeas como quieres. Le das diez vueltas, claro. Le das diez vueltas. Pero como yo venía de una formación administrativa y estratégica, mi formación desde la escuela era otra. A mí no me podían voltear el rollo. Le dije, a ver, vamos a hablar neta. Yo produzco, junto con Lalo también y con Jordi. Yo dirijo. Yo coescribo. O sea, yo doy las ideas. Yo soy el conductor. O sea, a mí me tienes que hacer un paquete. Y entonces de tres pesos saltó a treinta pesos. Entonces dije, va, chingón. Y con esta cláusula que cada año aumente. Entonces todo se amarró de tal manera que obviamente me capitalicé mucho. Entonces fue como un qué padre. Pero yo veía que mis compañías no ganaban lo mismo. ¿Por qué? Porque la compañía televisiva decía, pues si está Jordi o está Mauricio o está tal, Ada los cambia y no pasa nada. El pivote es Ada. Entonces yo siempre subía a defender a todos ellos. Oye, Jordi también es coproductor. Jordi hace el reportaje. Lleva las cuentas. Sí, Jordi lleva las cuentas porque es bueno para los números. Mauricio es el sabio del grupo. Es el agüegüete. El árbol sabio antiguo. Entonces yo traté de pelear siempre por todos los demás. Al grado que me gané inclusive pleitos de ya cabrón. Nosotros negociamos nada más lo tuyo. Que ellos suban a negociar lo de ellos. Entonces yo traté de hacer todo lo posible para que todos estuviéramos bien. Pero la magia que ocurrió en otro rollo es una magia que pocas veces ha visto. Gaby Platas triunfó. Le hablaron a mil cosas. De hecho, Gaby Platas contaba que cuando ella hacía telenovelas o hizo incluso la película de Magneto de Vuela Vuela, nadie le pedía autógrafos. Decía, yo hacía película, hice novelas. Cuando hizo otro rollo era autógrafos, autógrafos la gente. Lalo España se iba a ir a Azteca y lo convencí para quedarse. Un año me tardé en convencerlo. Nadie conocía a Lalo España. Nadie lo conocía. Pero yo luché por él un año. Y decían, pero ¿por qué luchas por Lalo si nadie lo conoce? Porque yo sabía el lingote de oro que era Lalo. Y Roxana era... Roxana incluso estuvo primero que Consuelo Duval. Yo pensé que iba a decir al revés. No, primero fue Roxana. Roxana se aleja del medio un momento. Está Consuelo. Y cuando Consuelo salta a Laura Pico, jalo a Consuelo y a Gaby. Entraron las dos al mismo tiempo. Y fue una fórmula maravillosa porque la simpatía de ellas dos, lo sexy de ellas dos, porque eran sexy, simpáticas, alegres. Y luego entró Manola. Manola 10 también entró. Sí, sí. Entró Lalo. Era Jordi el reportaje, pero Jordi entraba haciendo sketches. Era Mauricio Castillo. No éramos los amigos de vernos los fines de semana. Ni agarramos el pedo, ni las fiestas. Cuando nos veíamos era muy bonito el vernos. Pero realmente la vibra era tan chingona que la gente cuando aprendía decía, hay siete amigos haciendo un programa. Sí, claro. O sea, era como friends. Son los amigos. Sí, se llaman poca madre y estoy siendo parte de su desmadre. Y luego hasta para lo mismo, o sea, para poderlo seguir logrando, es la razón por la que no hacen planes fuera de todo lo que ya se ven laboralmente. A nosotros nos pasa que como hacemos programa y también la gira. Es que dicen, no, jodo el pedo. Sí, sí, claro. Oye, ¿cuándo nos vamos a Tepos, güey? No, pues no, dices. No, vente tú a Tepos, yo me voy a tal lado y regresamos a platicarnos qué pasó. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros nos veíamos muy poco como grupo. El día que nos veíamos en un show de Guadalajara, en hacer otro rollo en Aguascalientes, en Puebla, hasta era como, wow, no mames, ¿no? Hacíamos concursos de pedos con todos en la habitación. Y no te lo acabas. No, era chingón, pero de lo bueno, poco. Sí. De lo bueno, poquito. Claro. Si lo explotas demás, es como un matrimonio, cabrón. El matrimonio, qué bonito extrañarte. Lo platicábamos antes del programa. Sí. Era de todo el año y medio que tengo yo casado. Digo, tengo cinco años con Carla. Este último año y medio la he visto 30 o 40 días en un año. En un año y fracción. 40 días. A Dios gracias vivimos en una época en que la tecnología te la ves. Claro, te tiene mucho más cercano. La ves. Sí, sí. Pero no la tocas, no la hueles, no haces el amor con ella. O sea, no disfrutas un vino con ella. No amaneces con ella. No amaneces con ella y duele. Y es fuerte. Pero le digo, toma tú un avión y vente a Madrid mañana. Y ver la que llega a Madrid no ocurría antes. Antes, ¿a Madrid? Sí. ¿Qué? O sea, ¿qué crees? ¿Soy Américo Vespucio? O sea, no, o sea, es un pedo así, cabrón. No, 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 no. Sí, yo, 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 yo. Solo había Aeroamérica y Aeroeuropa, güey. Diles que soy A. Las dos aerolíneas. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, con toda esa experiencia y con todo lo que has vivido de giras y desmadres. Nada más estoy con ustedes, eh. Muchas gracias. Qué lástima que sea en su programa. Muchas gracias. Me hubiera gustado haber estado en un bar. Pero bueno, es el puto programa. No, tan chicoño. Nunca llegó el cubilete. Nunca llegó para hacer el pocarito. Nunca llegó nada. Pero hoy, ¿qué ibas a decir? Pero hoy por hoy que también estás de gira y estás en chinga y todo, ¿ya tomas con mucho más filosofía las putizas que conlleva? ¿O sigues diciendo, no mames, necesito ya bajarle a mi pedo, necesito relajarme? Sí y no. Ok. Cuando yo estaba en mi otra vida, en mi primer matrimonio, de repente era que no venga. O sea, tengo que aceptarlo. Era como el entourage, es tu entourage. Y de repente es tu grupo de amigos que es, venimos con Adal, todo es gratis. La suite, la fiesta, el alcohol, todo es gratis. De repente decían, y mandamos un saludo aquí desde el Creeper, aquí en Rosarito. Rosarito, estamos Adal Ramones. Y tú, verga, con tu taco. No, no, ni creas, ni creas. Estábamos en el antro, en el balcón y de repente era como el perdonavidas. Como Julio César, ¿no? Sí, era así de, y de repente estaba aquí el team leader del entourage, que era el pinche Rafa Soria, pinche Rafita. Y le decíamos Calígula. Porque violaba perros. De todo. Rafa, no mames, de todo, te pones bien loco. De todo, cabrón. Por eso es Calígula. La güerita, su amiga, la pelirroja, la de tal, tal, y subían al primado del antro y era, tonchist, tonchist. Y en la pantalla decía, otro rollo. Buscaban el puto logo. No mames. Y lo ponían dando vueltas y ya, tonchist, 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 tonchist. Es que estaba cabrón. Entonces era como... Claro, nosotros nos tocó la época en la que eso el siguiente día está en Twitter, güey. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. ¿Cómo, putos? Perdón, soy de otra generación. A mi abuelo nunca lo obligué a hablar como yo. No me obliguen a hablar con usted. Ella, 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 no mames, ¿no? Jotorros o reforros, ¿no? Ya, ya, ya. No obliguen a una generación ser lo que no es. Más bien jotorros. Uy, uy. Jotorros con signo de interrogación. Que también en esa época, ¿cómo te chingaban los periódicos? Pero hasta la fecha, ¿eh? Los periódicos de... Los menos correctos son los de los pinches periódicos y revistas. Porque al individuo le exigen estar al día en cuanto a cómo referirse a alguien. Y de repente ves así un TV Notas de hoy. Y dice así como de... Le sale puto a su esposo. Ay, tú, culo, mames. No mames. Le sale rarito, poned ahora. Según ellos es mejor. Fíjate, tú, o sea, de repente, ¿cómo se llama esta niña influencer que la metieron al bote? Jostop. Jostop. Ajá. Jostop la crucifican por reproducir un video. Y hacer un rollo peyorativo de lo que ocurrió en el video. Es que es manzana de cosecha. Yo sé. Aparte, ¿saben qué siento? Que la manzana está como fermentada. Sí, sí, sí. Como que la pisó. Es que ese jugo es 12 años. Aparte la fermentada. La fermentada en barricas de Robert Blanco. Oye. Es del Valle Blue. Sí, sí. La manzana. La serriera. No, esto es pegué. Oye, Jostop, pásalo el video. Pero todos los medios lo pasan. A ver, señores, que nos quede claro. Delito es... Es un delito. Por eso le he ganado demandas a TV Notas. Es real. Hello, TV Notas. I'm the best friends. Ok. TV Notas no puede publicar edictos de judiciales. Sí. Está prohibido por la ley. Sí, claro. E incluso demandé y gané la demanda a la imprenta que publicó, que imprime la revista de TV Notas. A la reportera, a la revista, a tal. ¿Por qué? Por una simplicidad razón. Es ilegal. Sí. Es ilegal. Entonces, ¿cómo tú puedes publicar algo de lo que tú criticas? Es ilegal. Entonces, lo que ocurre es que nos ponemos una venda en los ojos y si un video es políticamente incorrecto, no podemos crucificar al que lo hizo nada más. Por ejemplo, Platanito. Sí. Platanito dice una pendejada. La dijo, el chiste de Devani. Es una pendejada por los cuatro costados. Quiero mucho a Platanito. O sea, lo estimo. Pero es una pendejada lo que ocurrió. Porque tiene hijas también. Y porque ustedes saben que en algunas circunstancias tragedia más tiempo es comedia. El cual eso fue. Eso fue. No, sí, no. Y Platanito. No había pasado el suficientemente. No había pasado el tiempo. Sí. Y ojo, es tan delicado el asunto en un país en vías de desarrollo con feminicidio que eso con más tiempo no es permisible. Sí, aborda. Es que sí. No, como es tú. Por todos lados se abordó mal. Se abordó mal. Y Platanito venía de otro error que fue el chiste de los niños de San Juanico. O sea, ya venía de dos errores grandes. Independientemente de eso, si tú criticas a Platanito por algo que fue completamente incorrecto, el tú reproducirlo también caes en lo mismo. Sí. O sea, hay que tener esto. Yo creo que te vemos. Y más sabiendo, perdón, las revistas y los periódicos sabiendo que es a su beneficio. O sea, están replicando la nota para generar clics, para generar likes, interacción. Realmente estás diciendo lo mismo. Sí. Entonces, yo creo que debe haber una especie de revisión de eso. Porque si el origen de la fuente fue Platanito y lo dijo, y tú lo dices, eres igual que culpable. Y replicas el mismo chiste en tu revista, en tu periódico. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso. No sé por qué entramos a esto como muy serios. Pero yo quiero hablar de... Ahí les va. Dice Jim Carrey, Jim Carrey. Miren, ahí les va una confesión. Yo no quería hablar de Platanito. Quiero hablar de los Illuminatis. De hecho... El Platanito no es Illuminati. De hecho, vamos a inaugurar una sección contigo que se llama Pila o Panocha. Es lo que era de los chavos. Es lo de los chavos ahora. No, no. ¡Cotor, no! ¡No! Miren, ahí les va una confesión corta. Nos ponen... ¿Qué oña, qué oña, cotorros? Confieso que me estoy cogiendo a la mamá y abuela de mi ex. Ella me engañó. Espérate, mamá y abuela. A la mamá y a la abuela de la ex. La abuela tiene que estar muy bien todavía, ¿no? Pues ha de ser de esas abuelas que dices... ¡Ah, tú vas a la mamá como a los catorce! ¡No mames! Tendría que ser alguien como Lin May. O sea, que se vea bien, pero no, pero bien. Como que sí, pero no, pero... ¿60 o 30, no? ¿60 o 30? ¡No mames! ¡60 más 30! Le estás dando la madre a las señoras de 60 que están viendo esto, güey. Sí, le dice la madre a las 60. Pero lo que dices... Que están muy sabrosas. Lin May tiene la peculiaridad de verse igualita desde que la conocemos, ¿eh? Eso sí, es un dibujo de Picasso, pero siempre ha sido. Pone, para justificar el por qué se está cogiendo a la mamá y a la abuela de la ex. Pone, ella me... ¡Ah, para justificarse! Estaba drogado. No, no, no. Ella me engañó con mi mejor amigo. Tocó venganza y actualmente me mantengo de su mamá y abuela. O sea, además la mamá y la abuela le dan su dinerito de... No es cierto. ...de ten mi amante. Hasta en las mejores familias. No, está pasando en Pachuca. ¡Chocolate, abuelita! ¡Chocolate, abuelita! ¡Es el mero bueno! ¡Ay, cabrón! Imagínate, espérate, espérate. Imagínate hacer chocolate o rompope con la abuela, cabrón. Es que tiene que ser una abuela muy bien conservada, ¿no? No, porque es que si no, imagínate, estás ahí adentro y... ¡No mames, cabrón! Sí, no, como que no, ¿no? No soy de esos gustos, yo tampoco. Imagínate que estás así, de repente... ¡Ah! ¡Ay! Es un pinche pterodáctilo allá... ...devorándotela. ¡No mames! Te encuentras antrax, ¿no? No, imagínate decir, de repente sale un talibán allá adentro. O sea, o sea, qué enfermo. Qué enfermo es. Todavía no se pasa tan enfermo a la mamá. Pero imagínate si la abuela está como Maribel Guardia. ¿Cuántos años tiene Maribel? A ver, pensemos que... ¿Cuántos años tiene? Yo le calculo los 66, 67. Sí, por ahí como 60 medios, yo creo. A mí me tocó estar en... ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Fíjate, no, no es tan grande. No, no es tan grande. Y se ve espectacular todavía. Es que como han llevado diciendo que desde los 50 se ve cabrón. Yo creo que por eso... Sí, es que sí está... ¡No mames, güey! A ver, imagínate que te dicen, te presenta mi abuela. Sí, a ver. Y te acabas de enterar que tu novia, o sea, la que te lo presentó... Y pedo, y pedo, y pedo... ¿Esa es tu abuela? Y pedo y todavía dicen, bienvenidos al cuarto oscuro. Y te acaban de decir que tu novia se cogió a tu mejor amigo y ahí estás con la abuela. Y te digas, voy a llevar chocolate a la abuela y le encuentras así. Y todavía la abuela dice, tengo años de no tener sexo. Y todavía te voy a dar dinero. No, no mames. A ver, busca descuidos, Maribel. Eso hacíamos antes cuando no había porno, amigos. Buscabas descuidos y tu conductora favorita. Yo buscaba. Conductora enseña todo. Cuando se caían. Puta, qué enfermo. Eso destruye neuronas, güey. De verdad. No, es literal, puso en Google Jerry descuidos Maribel. No, era para que nos trajeras. Ahora te voy a decir una cosa. Maribel Guardia, a la que estimo, no tengo el gusto de conocerla tanto, coincidió en un viaje con su marido y ella. Y nosotros pedíamos, me cae, tengo que decirlo, trájame unos carnitas. Estábamos con Eric, no sé dónde. Y ella es, yo, tres hojas de lechuga. Y decía, con razón se ve así. O sea, perdóname. Sí, no, no. Y nosotros así. No veo. Su puta madre. Estaba llamando otros dos de carnitas. Y ella estaba con tres cabros. Por algo tú no eras la imagen de Guaycochea. Claro. Oye, perdóname, perdóname. ¿Para qué seríamos imagen? ¿De qué seríamos imagen? De Guaycochea. Solo será para quitar mi rajada. No, tú también de la faja de Ninel Conde, ¿no? Tú serías el antes. Salud, culeros. El señor que sale así del lado. Sí, sí, sí. Este era yo, este era yo, ¿no? Pero decidí cambiar. Pero definitivamente después del rush, del desmadre, del putazo que fue otro rollo, sí agradeces también esta onda de ahorita escoger proyectos, ¿no? De irte de gira. Siempre te encanta el teatro. Y ahorita tienes tiempo de hacer teatro. El teatro, claro, ¿no? Sí, fíjate que hay algo que te da una tranquilidad, que es el decir lo que son, yo le llamo sanas finanzas. Cuando tú dices, no debo, o sea, no pedí prestado, no le debo a un banco, no hay préstamos en ningún lado. Esos son sanas finanzas. Llega un momento en que boxeadores o estandoperos tocó en la pandemia. Tocó en la pandemia. Me compro mi Cadillac, tal rollo, ¿verdad? No importa que iba en una casa rentada, en un depa, tal rollo. Y cuando pasó la pandemia, muchos compañeros se dieron cuenta en gasté en pendejadas, en invertir donde tenían que invertir. Ya tienes que ir al show a beneficencia del Cadillac, de nada más. Yo nunca me compré el Cadillac, ojete, pero aquí estoy. Y aquí estamos, porque se le quemó la casa. No, 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 lo hicimos con mucho cariño. No, 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 lo hicimos con mucho cariño. La tercera vez. Ya, ya la segunda sí te mamaste, Paco. Paco, Paco, te la mamaste, güey. Bicho piromaníaco, güey. A mí no tenían tus hijas. Eran hijas de tu mujer. Ni se parecían a ti, cabrón. Es como que la última vez que lo vimos, ¿te acuerdas dónde fue? Fue ahí, fue ahí. No, no, te vimos en un show de la hora feliz. No, mames, sabes que... Que nosotros, ellos eran época de media pandemia, estaban haciendo un live, y ellos te invitan a que hagas stand-up. Y nosotros vamos, creo que de chismoso, no, así lo subimos. Nos invitó, nos invitó a un... Estaba el cojo, estaba el cojo y el tío. El cojo y el tío, Robert. Y justo nosotros... Oye, viven todavía. El tío dice que viven. Pero eso no es vivir. Eso no es vivir, ¿no? No, saludos a los dos. Saludos a los dos. El tío es cojo. Y eso es vivir. Ya, ya es padre. No se me ha hecho río. Sí, 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 el cojo ya es papá. Lo que sí te puedo decir, el cojo es papá. Sí, sí, sí. Puta, ¿cómo hubiera sido? No quiero ni imaginarme. No quiero imaginarme el movimiento de la pelvis. Oye, pero fíjense. Ahí estuve, ahí estuve. Me acuerdo que te saludamos y que justo a los dos nos dio mucha risa porque nos decías... Tiene un ratote que no me subo. O sea, créeme que no tenía nada que hacer. Y entonces nos dije... Bueno, me van a pagar por este open mic. ¡Órale! Open mic. Y justo dijo... Quiero probar unas mamadas de pandemia. Sí, sí, sí. Putazos. No, sí, sí. No, pero aparte me dijeron... Adal, ¿qué no puedes decir verga? La verdad es que decía... No, no puedo. Y en el momento... Métete. Y yo... Hijos de su puta madre. No, tío, ¿por qué me va a la verga? Y entonces como... ¡Ay, lo hizo! Y me exorcicé. Me exorcicé. Próximamente sale el juego de mesa Vergasulandia. 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 Y que su verga. Y yo animo a Irlande. No, no, no. No, 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 no. Oye, ¿qué nivel de éxito que una carrera de comediante te lleva a que se acerque contigo un... Fotorama de México. Era Futorama de México, ¿no? Y te dijo... ¿Queremos hacerte un juego de mesa de otro rollo? No. O de Adal Ramón. Tengo que decir, de verdad... Digo, agradezco a toda la familia de Fotorama de México, pero... Pero me deben dinero. Con un solo peso. Te fijas cómo ya rastro el... Fotorama de México llegó y me dijo, Adal, te pagamos tanto si nos das tus derechos de la foto para hacer así tal cual. Damas, ¿cómo se dice? ¿Damas chinas? No, serpiente de escaleras y damachinas y no sé qué otra cosa, huevo. Te pagamos tanto por tu foto. Y yo dije... Entonces yo dije, oye, les puedo cobrar X dinero por la foto. La van a usar un año, vuelvo a hacer otro contrato a los dos años. Es una buena... Es un buen contrato solamente por mi jeta. Entonces de repente hablo con ellos que realmente es un negocio familiar. Entonces estaban el papal, todos... ¿Cómo no me traje mi ingues un lanche? No. Bueno. Voy a contar esta anécdota y me despido. Que tienen el sospecha cual, ¿no? En lugar de la divina quién. Sí, sí, sí. En la divina quién. Entonces era... Adal, te damos tanta lana y yo dije, déjame pensarlo. Entonces yo recuerdo que llegué con ellos en la junta de consejo en la empresa, porque es una empresa grande que trae juguetes y todo el rollo. No nada más es juegos de mesa. No, sí, son enormes, sí. Y les digo, a ver, señores, la pensé yo y yo realmente el pedo del artista, el artista es muy noble. El artista es, claro, voy, yo firmo, pero a mí me gana mi mente de empresa. Siempre me ha ganado eso. Por eso siempre defendí mi dinero, mi rollo, lo que ganaba. Entonces digo, señores, no quiero ser la jeta de damas chinas serpientes escaleras. Sí, no mames. Déjenme diseñar mi propio juego. A huevo. Entonces, ok, Adal. Entonces diseño mi juego, Adal en Inglés, Holandia, una isla donde aterriza un avión, se estrella. Y a comisión en lugar de venderse. Exactamente. Entonces digo, ya diseñé el rollo, necesito que me recomienden a un matemático, porque tienes que hacer cálculo de probabilidades de casillas, tarjetas. O sea, es un cálculo matemático de cómo caes, cuántas tarjetas te quedan, cuánto dinero tienes, etcétera. O sea, no es tan sencillo hacer un juego de mesa. Entonces, cuando les presento todo el rollo, me dicen, Adal, va, nos encantó. Les presento, Adal en Inglés, Holandia, con el logo, la foto, el rollo. Mauricio Castillo tuvo mucho que ver en el diseño. Es cabrón el güey. No, él es muy cabrón. Entonces digo, este es mi juego. Adal, ¿y cuánto quieres? Ellos me daban, haz de cuenta, 10 pesos. Por venta de cada uno. 10 pesos. Y por la imagen del año. Exactamente. más un 1% de la venta global en todo el mundo. Y te fuiste a... Fíjate las cantidades que manejaban, que hablabas de un 1%. De un 1%. Entonces digo, vamos a hacer esto, señores. Yo ya me quiero ir de la junta, me acuerdo, como si estuviera ahorita. Yo feliz de la vida. Como si fuera ahorita, le digo, ya me quiero ir de la junta como si fuera ahorita. Ya, vámonos ya, pechetania. Ay, aparte, lo peor, amigos, es que nosotros sabemos que ya se tiene que ir, pero es Adal. Estamos como en el Rain Forest. Así de, no, ahorita saqué. No, cuéntate otra. Ya saqué el dinero. Cuéntate otra. Oye, ¿cómo que te llamas Adalberto? No, no sé eso. Espérate, no te vayas, que ahorita mueven las orejas de los elefantes en el Rain Forest. Espérate tantito. Ahí está el video. Oye, empiecen a escuchar R9. Ya se va. R9. Ya se va, güey. Estoy ahí, digo, señores, esto es dinero por los derechos y de todas las ganancias mundiales que era el 20%. Y me daban el 1%. Entonces pedí el 20% y ahí es donde me dice millonario y ustedes son unos pendejos. ¡Dala, Ramón! ¡Dala, ¡Gracias, adiós! ¡Con ese gran consejo! Si no tienes dinero es por pendejos. No, no, no. Les pedí el 20% a Fotorama en México y dijeron, güey, este es un juego nuevo, vamos a hacerlo. Y les cuento esto. La hermana de Gaby, mi ex esposa, trabajaba para la compañía que tenía los derechos de la Barbie. O sea, la Barbie, la Barbie durante toda la vida en México ha sido el juguete más vendido. En Navidades es la Barbie, la muñeca Barbie, ha sido el juguete más vendido toda la vida hasta esa época. Cuando lanzó Adelinkesulandia hacemos toda una promoción, nos fuimos a Bahamas, llevé a todo el equipo de otro rollo, hicimos un spot en cine, o sea, hicimos una big production en Bahamas. Les pido el 20%, firmo el contrato y resultó ser un contrato multimillonario porque ellos vendieron millones en toda América y yo me gané el 20% de todo eso. Sí, claro. Entonces, cuando pasa eso, me doy cuenta del poder que existía tras la marca de un comediante. Y Barbie sacó a Adelinkesulandia. Es de vez con el que le pone el cuerno a Ken. ¡Te quiero! Mucho más chistoso que Ken. Tiene un pitote más grande que Ken. ¿Por qué Barbie le pone el cuerno con Adel? Porque donde entra una risa, ¡entra! ¡Entra todo! Pero oye esto. La hermana de mi exesposa trabajaba en la compañía que llevaba la muñeca Barbie. Y en la primera junta del año, después de la Navidad y de Reyes, la primera junta del año donde la hermana de mi exesposa es una de las ejecutivas de la compañía que lleva juguetes más la Barbie, está en esa reunión y me llama por teléfono y me dice, Adel, vengo a salir de la junta. Y dijeron, tu cuñado, por primera vez en la historia de Barbie, nos acaba de quitar el primer lugar de ventas de un juguete en México. O sea, fue el juguete más vendido dos años. O sea, se vendieron millones. ¿Esto es un efecto Mandela o hubieron dos versiones? Porque yo recuerdo que hubo uno y luego hubo uno que era como jurásico. Es que, no, primero fue Adel ¿O era el mismo? No, el otro fue Adel en el tiempo. Y luego hubo un tercero. Ya decía yo que había un... Sí, hubo un tercero que se llamó Agarrón entre parejas que fue con Zerdo Duval y yo. No mames. Qué cabrón. Imagínate esa primer propuesta de todo lo que surgió. Fue muy bonito y lo más chingón es que hay gente que tiene que hacer TikToks y la chica para ganar dinero. Señores. Pues ahí está, Adel. Qué placer. Podríamos tenerte aquí seis horas pero ya te sabemos que te quieres ir a la verga. Sí, sí, sí. No, de verdad. Pero yo quiero ver a la rata. Quiero ver a la rata que se me tome el pelo. Pero que sepas que este es tu Rainforest Café que siempre será Código Cóndor. Código Cóndor. Así tengamos aquí a quien sea, lo sacamos y vamos contigo. De verdad, qué honor, qué honor tenerte acá. De verdad. Al contrario, al contrario, amigo. Qué chido. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas. Sabía que podía haber estado desde el principio del podcast por su chamba y por la mía. No se pudo pero aquí estamos. Qué increíble. Y la he gozado. No me gustaría irme no por la plática sino porque el chupe es gratis. Porque realmente la plática me vale verga. Platico en cualquier lugar esto. Pero el chupe ¿Quién te regala un buen jugo de manzana? 18. No, no, no. ¿Quién te regala jugo de manzana? 18. Señores, aprovechamos para anunciar qué bien que se quedaron hasta el final del podcast de La Cotorrisa. Este 20 de enero estaremos en el Metropolitan para un show que es Chavo Rucos después de la gira exitosa que tuvimos Adelio Uribe y un servidor en Estados Unidos. Venimos solamente a hacer dos, tres, cuatro ciudades en México entre ellas Guadalajara, y Ciudad de México. Pero Ciudad de México es el 20 en el Metropolitan en boletos Ticketmaster y en las taquillas. Pero ese día se va a grabar el especial para una plataforma. Así que si van suelen ser shows cabronsísimos. ¡Ríanse culeros! Si de por sí son shows cabrones cuando se graba se le imprime todavía. Nada como ver el especial y decir yo estuve ahí. ¡Yo estuve en el especial! Vayan al Metropolitan. Pues ahí lo tienen Adal Ramones. Los queremos mucho. Nos vemos el miércoles. Que estén muy chidos. Pásenla bonito. Adal Ramones. Sin censura estuvo este programa. Les mando un beso. Y les voy a decir una cosa de hablo. Adal Ramones fue expulsado de México. Reabrieron el Rainforest y él fue el presidente. Jordi por fin aprendió a contar. ¡Sí! Mauricio Castillo es disecado y puesto en el Museo de Antropología. ¡Tutado! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, producción! Oye, a la verga. Ya me cagó el programa. Me cagó el programa. Puta, ya vamos. No, me cagó. Me cagó, me cagó. No, 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 no. ¡Adiós, espíritu! No, no, no.